Buenas soy Cenovels y espero que la pasen bien al escuchar la novela, tanto la novela como los personajes que aparecen no me pertenecen le pertenecen a sus respectivos autores, dicho esto les agradecería un like y barra o una suscripción. Bueno aquí la novela, todos me están señalaron. Capítulo 31. Este es mi secreto. Una semana después, se lanzó el nuevo sencillo de Beko Machi, Disonance. En la primera semana, alcanzó el segundo lugar en la lista japonesa Horikon a una velocidad asombrosa. También se convirtió en el mejor sencillo de Beko Machi en más de tres años desde su creación. Resultados del primer movimiento, ventas de la primera semana. La razón es realmente muy simple. O si no hay se quitó fácilmente las pantuflas, se sentó con las piernas cruzadas en el sofá y abrazó a la muñeca strawberry bunny que estaba a un lado. En realidad, los ídolos no solo se dedican a vender fantasías sexuales y negocios de almohadas, ¿verdad? Para muchas personas en el grupo juvenil, es la etapa del periodo secundario. En comparación con las fantasías sexuales simples, a veces prefiero cosas rebeldes como luchar contra el mundo entero, contra la autoridad y ser único. Las fantasías sexuales solo pertenecen a una categoría de fantasías secundarias. La frescura es muy importante y la música en sí es de buena calidad. Kitagawa Ryo asintió pensativamente y preguntó con cierta confusión. Entonces, ¿dónde aprendió el amor estas cosas? ¿Por qué parece que Ryo no cree que yo pueda decir algo tan, alfabetizado? O si no, ahí le dio a Kitagawa Ryo una linda mirada, apoyó la barbilla en la cabeza del muñeco de conejo en sus brazos y jugó con las largas orejas del conejo con ambas manos. Lo aprendí en el teatro. Al principio, pensé que los grupos de fans que venían a ver a los ídolos y la audiencia que venía a ver dramas serían muy diferentes. Pero cuando Ryo estaba protagonizando, pude ver que había muchas audiencias jóvenes en la audiencia, y todos estaban apoyando a Ryo y cautivado por la actuación. A partir de ese momento me di cuenta de que los intérpretes en el escenario son la proyección del público, y se han acostumbrado a proyectar sus gustos, disgustos y emociones en el escenario. O si no, ahí levantó el muñeco conejo para cubrirse la cara. Además, el mundo del espectáculo de los dramas y el mundo del espectáculo de los ídolos son esencialmente lo mismo. Independientemente de si las habilidades de actuación son buenas o malas, el empaque y la publicidad son importantes. Incluso un genio poco común puede fracasar si no es bueno en la gestión. Y a nadie le importa. Por supuesto, si el empaque es perfecto, incluso si la actuación es normal, al menos puede convertirse en un tema en boca de la gente por un corto tiempo. Lo que sí sé es que después de que Lian se hizo famoso, muchas otras compañías de teatro también aprovecharon la tendencia y lanzaron a varios niños actores como puntos de venta. Algunos de ellos aprovecharon la popularidad de Lian y siguieron su ejemplo. El éxito de estas pocas personas ha vuelto a enloqueció a más gente. Habiendo dicho esto, O si no, ahí tomó la mano derecha de Rabbit y la bailó arriba y abajo en el aire. Pero ahora todo se ha ido. Luego, mostró la mitad de su rostro detrás del conejo. Al igual que cuando algunas personas dicen te amo con una sonrisa en el escenario, los fanáticos se sentirán felices, y los fanáticos también se sentirán felices cuando algunas personas hagan gestos sinceros con una cara fría en el escenario, porque a los ojos de sus fanáticos, esto ellos son todas medidas para complacer a la audiencia. En última instancia, este es el papel de la personalidad. Después de decir esto, O si no, ahí caí tomó el muñeco conejo nuevamente en sus brazos, le sonrió a Kitagawa Ryo y extendió su mano. Esto termina la clase pequeña del ídolo popular o si no hay. Recuerda pagar la matrícula después de escuchar. ¿Está bien el helado? Por favor, dame un osito naranja, gracias. Este no. Rubi tomó el último. Entonces conejito fresa. Ni siquiera este. No es solo una opción que queda. Es posible que esta no sea la única marca de helado. No has terminado la gran cantidad de helado que compraste la última vez. Kitagawa Ryo fue a la cocina y sacó una caja de agendas del frigorífico. Aquí tienes tu agendas favorito. Se siente, no tan bien como. O si no, ahí mostró una expresión ligeramente disgustada. Como recuerdo que antes todavía luchabas por la libertad de agendas. Porque conocía esa marca en ese momento. Después de decir esto, O si no, ahí hizo una pausa, pero aún no dijo la siguiente oración. Al completar el formulario de perfil de ídolo para los fans, en comida favorita, solo conocía una marca de la que se podía hablar. Todavía recordaba su perfil, que ahora le parecía ridículo. Mi marca de ropa favorita, al igual que la comida, solo mencioné la única que conozco a Uniclo. Mi libro favorito para leer, no he leído ningún libro, así que solo puedo completar secreto. ¿A dónde quiero ir más a jugar? En ese momento, el único mundo que conocía era la casa vagamente recordada y el orfanato con cuatro paredes altas, así que volví a completar el secreto. Recuerdo que Gao Feng y los demás se rieron y dijeron que era un secreto y que no importaría si se revelaran algunos problemas con los nombres. ¿Por qué un secreto? Porque ni siquiera lo sé. Sacudiendo la cabeza para deshacerse de todos sus pensamientos pasados, o si no, ahí dijo con una sonrisa. Pero si tuviera que elegir ahora, definitivamente elegiría el conejito fresa y el oso naranja. ¿Por qué era un anuncio publicitario filmado en persona? H.M.P.H. Secreto. O si no, ahí se llevó el dedo a los labios y le guiñó un ojo a Kitagawa Ryo. No quería mentir más, pero también sabía que había muchas cosas que no podía decir directamente. Las verdaderas palabras dirigidas a sus amigos le permitieron restaurar con éxito los buenos sentimientos de Beko Machinakagawa y Watanabe Seiko, pero esto no significa que el amor verdadero sea un arma invulnerable. Fue por esta época cuando Osi Noai realmente entendió el significado del secreto. El verdadero secreto siempre se guardará en lo más profundo del corazón, y si le dices a la otra parte que es un secreto sin rodeos, así. De hecho, solo quiero que la otra parte adivine. Pero aún no es momento de revelar el misterio. Esa noche, Osi Noai volvió a desenterrar el perfil de ese año. Sin saber cómo se sentía, empezó a llenarlo de nuevo. Comida favorita. Oso naranja y conejito de fresa. ¿A dónde quiero ir más? Quiero volver a la prefectura de Miyazaki. Libro favorito para leer. El cuento de Genji. Marca de ropa favorita. Todo lo que me da. Finalmente, Osi Noai añadió una pregunta que no estaba incluida en el cuestionario original. Persona favorita. Osi Noai giró el bolígrafo que tenía en la mano y no escribió nada durante mucho tiempo. Al final, incluso ella sintió que era un poco pretencioso. Estaba claro que las preguntas anteriores apuntaban a esta respuesta. Secreto, por ahora. Finalmente escribió así, luego sonrió para sí misma, dejó el bolígrafo y se preparó para lavarse e irse a la cama. La brisa de la tarde soplaba suavemente desde la ventana, cerrando adecuadamente la mente de la niña. Más de tres años otra vez. A partir de hoy, Ruby será una estudiante de primaria. Kitagawa Ryo personalmente llevaba una mochila roja exclusiva para estudiantes de primaria en la espalda de su hermana. Esta mochila es a prueba de golpes, anticolisión, resistente y duradera, y puede usarse como accesorio de supervivencia en una variedad de situaciones peligrosas. Casi se ha convertido en un secreto oculto. Según la leyenda urbana, incluso el propio Kitagawa Ryo había oído hablar de vecinos que compraban este tipo de mochilas cuando viajaban a Japón. Hermano, ¿cómo estás? El cabello de Kitagawa Rumi, de siete años, ha crecido mucho más, por lo que Kitagawa Ryo tiene otra tarea. Atarse las trenzas todas las mañanas. Sin embargo, parece que lleva una hermosa cola de caballo y está vestida como una muñeca. Lo logra cuando su hermana menor salta con su mochila frente a él. Ruby es la chica más linda del mundo. Kitagawa Ryo, que acababa de celebrar su decimoquinto cumpleaños, era mucho más alto que hace tres años. Casi estaba creciendo hacia arriba como un porro. Se agachó frente a Kitagawa Rumi y tocó los pechos de su hermana. Tacaño con tus elogios. Pero Kitagawa Rumi todavía parecía insatisfecha. Se inclinó hacia los brazos de Kitagawa Ryo, inclinó ligeramente la cabeza y levantó la mejilla derecha, como si quisiera besarlo. Pero antes de que pudiera actuar coquetamente, sonó el teléfono del bolsillo de la chaqueta de Kitagawa Ryo. Lo siento, he estado muy ocupada estos últimos dos días. Casi olvido que hoy es el primer día de Ruby en la escuela primaria. ¿Aún no has partido? Con una voz demasiado familiar, Kitagawa Ryo respondió con una sonrisa. No hay nada que puedas hacer al respecto. Después de todo, Ayahora es un ídolo real y súper popular, con una agenda llena todos los días. Ryo está tratando de enterrarme al decir esto, y extrañaste a la hermosa chica. Sí, sí, la hermosa ídolo súper popular actual. ¿Qué clase de chica hermosa es una anciana de casi 20 años? Kitagawa Rumi murmuró esto en su corazón. El meteórico ascenso de Ayotzino y Beko Machi se ha convertido en uno de los temas más candentes en el círculo de ídolos en los últimos tres años. A diferencia de los ídolos tradicionales, han cambiado su posición desde la canción Disonance y han lanzado sucesivamente su sencillo Silent. Majority, Black Shape y otras obras heredan también el mismo estilo de rebeldía, anti-autoridad y énfasis en la propia singularidad, que ha despertado considerables repercusiones entre los adolescentes. Los seguidores de Oshinoi en Twitter superaron los 1,2 millones no hace mucho. Bajo la operación en solitario de Berry Pro Office, Beko Machi no solo lanzó con éxito giras a nivel nacional, sino que también se dice que se está preparando para la actuación en el Tokio Dome. Pero lo único que hace que Kitagawa Rui se sienta un poco aliviado es que a medida que Oshinoi se vuelve popular y Kitagawa Ryo pasa de ser un niño a un adolescente, el contacto entre ellos inevitablemente disminuye. Por ejemplo, la escena en la que entraba y salía de la casa de Kitagawa Ryo a voluntad y se revolcaba en el sofá comiendo helado, básicamente nunca se volverá a ver. A los ojos de muchos espectadores fuera de la industria, Kitagawa Ryo y Oshinoi solo tuvieron una intersección durante la compañía La La Lai, y ahora se los considera amigos comunes y corrientes. La mayoría de los espectadores que se convirtieron en fanáticos de Oshinoi más tarde ni siquiera sabían que su ídolo alguna vez tuvo una carrera como actor de drama. Simplemente se sintieron atraídos por a Oshinoi como un ídolo. Amor hermana. Al ver a Kitagawa Ryo entregarle el teléfono, Kitagawa Rui rápidamente ordenó sus pensamientos y la llamó dulcemente como siempre. Sí, trabajaré duro en la escuela. También estoy practicando baile, pero mi estilo es diferente al de la hermana Wai. Todavía quiero convertirme en una ídolo tradicional. Veré la actuación de la hermana Ai, pero ya se hace tarde, así que colgaré primero, está bien. Después de terminar la llamada con Oshinoi en unas pocas palabras, Kitagawa Rui ni siquiera le dio a su hermano y a Oshinoi la oportunidad de decir algunas palabras más y simplemente colgó el teléfono. Hermano, ¿puedes recogerme hoy en la escuela? Me temo que hoy no funcionará, pero le dije al padre de Abiko que ahora estás en una escuela primaria y que las dos familias viven no muy lejos. Simplemente los volvió a llevar juntos. ¿Qué tal si sales de la escuela con tus buenos amigos? Kitagawa Rui me y movió imperceptiblemente la comisura de su boca. Por supuesto, feliz. Ella realmente se arrepiente de ese dedo casual ahora. Aunque la relación entre los dos se volvió buena amiga más tarde, Kitagawa Rui mi siempre tiene una especie de soy amigo tuyo por tu gato, tachado, hermano. Desde que encontró a Kitagawa Rui, un protagonista masculino perfecto que también tenía un modelo de mano y un modelo de pie, Samehi Maabiko comenzó a preguntarse por él sin ningún problema. Siempre siento que si esto continúa, Kitagawa Rui no se sorprenderá si la otra parte hace una petición como, ¿Puede tu hermano ser un maniquí para mí? Pensando que debía tener cuidado con su pequeño amigo pintor, Kitagawa Rui salió obedientemente y se subió al auto del señor Isaki. Después de despedirse de su hermana, Kitagawa Rui también llevó otro coche a su agencia. Para Kitagawa Rui, este año es el décimo aniversario de su debut. Y lo que es más importante, la gran cantidad de contratos a largo plazo firmados por Kitagawa Susumu en su nombre finalmente han expirado. A diferencia de la situación de hace 10 años, cuando Susumu Kitagawa llevó a Rui a Kitagawa a todas partes para promocionarse, hoy, cuando la popularidad de Rui Kitagawa está aumentando, ayer se pusieron sobre la mesa de negocios una gran cantidad de contratos de patrocinio para tratar con los fabricantes y la adaptabilidad. A partir de estos patrocinios, a medida que la situación cambió, la agencia de Kitagawa Rui también comenzó a mejorar su equipo personal. De hecho, es bastante increíble decir que, como uno de los mejores jugadores de la industria, el señor Isaki fue el único en el equipo directivo de Rui Kitagawa durante mucho tiempo. Si apenas podías soportarlo en el pasado, a medida que Kitagawa Rui crece, una gran cantidad de diversos programas, anuncios, películas y series de televisión que no eran adecuados para él en el pasado, pero que están ansiosos por su flujo de fans finalmente están marcando el comienzo. Buenos momentos y las invitaciones también estarán disponibles por un tiempo. Por eso planeamos equiparlo con el mejor equipo de la industria. El agente principal sigue siendo el señor Isaki, pero al mismo tiempo, se le asignará un agente ejecutivo, un agente de publicidad, un asistente, un agente personal, un estilista profesional, un peluquero, un maquillador y un fotógrafo. Serán unas 20 personas. Acerca de... Cuando se enteró por primera vez del acuerdo de la empresa económica, el propio Kitagawa Rui se sintió un poco incómodo. Después de todo, estaba realmente acostumbrado a comunicarse solo con el señor Isaki, y la relación entre ellos iba más allá de la relación ordinaria entre un artista y su... relación gerente. Ahora que de repente tanta gente lo rodeaba, Kitagawa Rui sintió que le tomaría algún tiempo adaptarse. Sin embargo, la empresa de corretaje también tuvo en cuenta sus ideas y, para puestos importantes como asistente y agente personal, la elección final recayó en el propio Ruiokitagawa. Hoy fue a la empresa de corretaje solo por este asunto. Kyoko Saito se retocó el maquillaje en el pequeño espejo y miró con cautela a los otros solicitantes sentados a su lado. Aunque el equipo directivo y los propios artistas pueden considerarse logros mutuos. Pero todo el mundo quiere ser miembro del equipo directivo de un artista conocido en la industria, especialmente cuando el nombre de esta persona es Kitagawa Ryo. Después de todo, en toda la industria del entretenimiento, circula información y la mayoría de los practicantes pueden ver fácilmente las imágenes reales de varios artistas que están bastante distantes a los ojos de la audiencia, e incluso formar un pequeño grupo para quejarse. Como esposa del presidente de Berry Pro, Kyoko Saito inicialmente se casó con Ichito Saito con la idea de tener más contacto con actores jóvenes y guapos. Como resultado, desde el establecimiento de Berry Pro, los más populares son los ídolos femeninos. Pero, fue precisamente a través de esta red de conexiones y la rica experiencia acumulada en la industria que finalmente llegó aquí como candidata asistente. Hablando de eso, Oshinoa y de su oficina tiene una relación bastante buena con Kitagawa Ryo. No importa como lo mires, ella tiene una excelente. Justo cuando Saito Kyoko estaba soñando felizmente, de repente le entregaron una tarjeta de presentación de su lado. Luego estaba el rostro de una mujer que sonreía halagadora, casi humilde. Hola hola. La mujer sabe muy bien que los que están sentados aquí son el pequeño grupo de personas que están bien conectadas o son capaces en toda la industria del entretenimiento y saben mejor cómo hacer famosos a los artistas. Entonces su sonrisa se volvió un poco más humilde inconscientemente y sacó la foto de su bolsillo. ¿Has oído que mi hija tiene Maganai? Sí, sí, esa es la estrella infantil. Aunque ahora es un poco insatisfactorio, ella será popular. La mano de Saito Kyoko fue repentinamente agarrada y ella luchó por sonreír. Ja, si hay un buen equipo, Kana puede ser más popular que Kitagawa Ryo. La mujer seguía sonriendo, pero sus ojos asustaban a Saito Kyoko. Saito Kyoko miró a la niña que llevaba un sombrero en la foto y que parecía tener unos cuatro años. Incluso de repente sintió simpatía por este niño que nunca había conocido. Después de aceptar de mala gana la tarjeta de presentación, Saito Kyoko observó a la mujer avanzar con entusiasmo hacia el siguiente hombre. Sin embargo, la otra parte no tenía tan buen temperamento como ella. Después de fruncir el seño, gritó directamente. ¿Dónde está el guardia de seguridad? Esta persona no es un solicitante, ¿verdad? Nunca la he visto. El guardia de seguridad no muy lejos se apresuró a acercarse. Después de confirmar que esta vez la otra parte no era el solicitante, extendió la mano y cortésmente la invitó a irse. Justo cuando la mujer parecía estar siguiendo obedientemente al guardia de seguridad y preparándose para salir del edificio, Kyoko Saito sintió que el incidente estaba a punto de terminar. La mujer de repente se dio la vuelta y arrojó las docenas de fotografías y su tarjeta de presentación en su bolsillo hacia el pasillo de una vez, como si fuera un último esfuerzo. Kitagawa Ryo abrió la puerta de la habitación y dijo cortésmente afuera. La próxima persona, por favor entre. Se publicó una foto directamente en su rostro. Arimaganai. Capítulo 32. ¿Quién tendría tanta suerte? Tan pronto como abrió la puerta, fue atacado por un ovni. Kitagawa Ryo frunció levemente el seño y se quitó la foto de la frente. Casualmente miró el contenido. Vio a un niño con un sombrero con el pelo corto hasta los hombros. En el lado derecho de la foto, lo que parece ser su nombre impreso en la esquina inferior de Sarimaganai. Lo siento, es un pequeño incidente, el proceso continuará. Al entregar la foto que tenía en la mano al personal que se apresuró a limpiar la escena, Kitagawa Ryo ya no se tomó este tipo de cosas demasiado en serio y se disculpó con los solicitantes en el pasillo con una sonrisa. A lo largo de los años en la industria del entretenimiento, ha visto bastantes estrellas infantiles, y la mayoría de estas estrellas infantiles tienen una característica común, es decir, sus padres u otros familiares suelen ser los agentes. Este fenómeno ha surgido durante mucho tiempo. Por un lado, esto se debe a que las estrellas infantiles, o los niños, son naturalmente cercanos y dependientes de sus padres. Si la agencia contrata precipitadamente a un agente, es muy probable que tenga efectos contrarios. Por otro lado, la razón son los propios padres. Hay bastantes padres de niños estrellas que quieren tener a sus hijos fuertemente en sus manos, como si temieran que si se los dan a otros, ganarán menos dinero. Pero, de hecho, la mayoría de los padres no tienen ningún talento relevante y no han experimentado una capacitación sistemática. Por ejemplo, Susumu Kitagawa utilizó directamente el precio del trabajo infantil para firmar muchos contratos de patrocinio a largo plazo con Ryokitagawa, lo que hizo que su popularidad se disparara. Al contrario, estaba restringido en todas partes. La siguiente, señora Saito. Sí. Después de ser llamada, Kyoko Saito inmediatamente se levantó, respiró hondo, hizo todo lo posible por calmar su estado de ánimo y siguió a Ryokitagawa a la sala de conferencias utilizada para las entrevistas. No te pongas nervioso. Después de todo, la señorita Kyoko y yo nos conocemos desde hace un tiempo. Al regresar al asiento detrás del escritorio, Kitagawa Ryô cruzó las manos sobre el pecho y habló de manera bastante íntima. Después del estreno de El Juego Prohibido de la Juventud hace más de tres años, Saito Kyoko lo encontró una vez y le envió un video de reacción de Kitagawa Rumi. Kitagawa Ryô no estuvo de acuerdo con Saito Kyoko para subirlo en ese momento. Yo mismo, pensando que sería interesante tocarlo nuevamente en la ceremonia de mayoría de edad de mi hermana. Después de recordar este incidente pasado, el tono de Kitagawa Ryô se volvió un poco más relajado. Le dio la información que tenía en la mano y preguntó. La señorita Hinksi está aquí para postularse para asistente, ¿verdad? Sí, y el puesto que espero conseguir es asistente de vida. Saito Kyoko asintió y respondió. Los asistentes de los artistas generalmente se dividen en asistentes de trabajo y asistentes de vida. Como sugiere el nombre, son asistentes responsables del trabajo y la vida del artista, respectivamente. El trabajo del primero incluye la organización del horario, la comunicación con los organizadores en nombre del artista, y enlace con entrevistas con los medios, etc. Este último se parece más a una niñera que a un asistente. Si el trabajo del artista es mostrar su mejor lado al público, la tarea del asistente de vida es permitirle actuar sin distracciones. Para tareas como servir té y agua, organizar comida y alojamiento y brindar apoyo logístico, los asistentes de vida deben prestar mucha atención y tomar nota de los hábitos y necesidades de vida de los artistas. Según Saito Kyoko, esto es exactamente lo que sueña hacer. Y siento que Ryo es más hermoso en persona que ante la cámara. Pero lo siento, aquí no contratamos asistentes de vida. Ya sea que esté filmando en Tokio o donde quiera que vaya, me he acostumbrado a cuidar mi propio estilo de vida y, en los corazones de los fans, mi personaje es básicamente independiente. Las siguientes palabras de Kitagawa Ryo inmediatamente destrozaron las ilusiones de Saito Kyoko. Pero justo cuando Kyoko Saito estaba regañando y no sabía cómo hablar de nuevo, Ryo Kitagawa de repente pareció haber pensado en algo, se frotó la barbilla, asintió de nuevo y preguntó. Pero si la señorita Kyoko realmente quiere ser asistente de vida, en realidad no hay margen de maniobra. Después de todo, tú y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo, y ahí se te ha confiado el cuidado de ella durante mucho tiempo. La señorita Hinksi lo sabe. También tengo una hermana de 7 años en casa. Y por mi trabajo llevo casi 20 años cuidándote. No puedo estar en casa por mucho tiempo. Hablando de esto, Kitagawa Ryo también sonrió y dijo. Life Assistant es cuidar la vida diaria de los artistas para que puedan dedicarse mejor a su trabajo, por eso quiero contratarte no en nombre de la empresa, sino contratarte de forma privada para que seas el asistente de la familia Beichuan. Asistente de vida. Si realizo actividades en Tokio, la señorita Kyoko será mi asistente personal. Si necesito salir de Tokio, espero que la señorita Kyoko pueda ayudarme a cuidar de mi hermana en casa. Te daré dos salarios. Me pregunto si aceptarías este plan. A medida que Kitagawa Rumi crece, Kitagawa Ryo ya no se siente cómodo dejándola en la casa de Kindai Chitosiro como antes. Además, el propio Kindai Chitosiro también es el director general del grupo de teatro Lalalai y, a veces, siempre está ocupado cuando está ocupado. Siempre se sintió incómodo al contratar a otras niñeras afuera. Después de pensarlo mucho, Kitagawa Ryo pensó que sería bueno si pudiera encontrar una mujer que estuviera familiarizada con él y que estuviera dispuesta a ayudarlo a cuidar de Ruby. En teoría, o si no hay en realidad cumple con esta condición, pero ahora está viajando por todo el país, especialmente en el momento crítico en el que actuará en el Tokio Dome el próximo año. En este momento, la propia Kitagawa Ryo se siente mal por causarle problemas. Adversario. Y no sé si es una ilusión, pero Kitagawa Ryo siempre siente que Ruby tiene una inexplicable sensación de incapacidad para lidiar con el amor. Después de pensarlo, después de conocer a Saito Kyoko en persona hoy, los ojos de Kitagawa Ryo se iluminaron. ¿No es este el candidato perfecto que cumple con todos sus requisitos? Bajo la mirada de Kitagawa Lian Kiji, Saito Kyoko sintió que no podía decir que no en absoluto, por lo que inconscientemente aceptó. Después de salir de la oficina, Saito Kyoko se sintió un poco tarde. Pero si lo piensas desde el lado positivo, tuvo al menos la mitad de éxito. Pero Kyoko Saito todavía se sentía inexplicablemente melancólica. Obviamente aún no tiene un hijo propio, por lo que tiene que cuidar a su bebé. No, tiene que cuidar a su hermana menor, Ruby. Saito Kyoko leyó el nombre en su corazón. En la oscuridad, siempre hay una sensación mágica de dislocación en la que la trayectoria del destino ha sido interrumpida y luego regresada. Luego, al enfrentarse a otros candidatos para agente de publicidad y economía de ejecución, Kitagawa Ryo les hizo a todos la misma pregunta al final de la entrevista. Si algún día quiero hacer algo que sea por egoísmo personal pero que probablemente tenga un gran impacto en mi carrera como actor, ¿qué harás? Luego, Kitagawa Ryo seleccionó su equipo basándose en las respuestas de todos. Después de la formación inicial de un pequeño equipo de 20 personas, personas en puestos importantes, incluidos brokers principales, brokers ejecutivos, brokers de publicidad, asistentes, etc., comenzarán a afrontar el primer desafío. Es decir, los principales fabricantes que ya han dado su dinero y tienen fuertes intenciones de cooperar han invitado a Kitagawa Ryo para obtener respaldo comercial. Un buen respaldo a menudo puede lograr una situación beneficiosa para la marca y el portavoz. Por ejemplo, la pasta de dientes y el helado para niños de la misma marca que Liam ha respaldado y cooperado antes son un muy buen ejemplo. Como agente principal, el señor Izaki marcó la pauta para esta pequeña reunión interna. Pero desde otra perspectiva, si el producto promocionado sale mal, incluso el patrocinador se verá implicado y su popularidad caerá en picado. Especialmente en las categorías de leche en polvo para niños y productos para el cuidado de la salud de personas mayores, ha habido bastantes ejemplos negativos en los últimos 10 años, así que por favor sean cautelosos y no solo examinen cuidadosamente la calidad del fabricante, sino también juzguen el desempeño de este respaldo traerá beneficios positivos a los artistas. Después de que el señor Izaki terminó de hablar, distribuyó la gran pila de información que tenía en la mano. Se acercó a Kitagawa Ryo, que estaba sentado en el asiento principal, acercó una silla y se sentó. Hablando de eso, ¿hay algo que le interese a Ryo? Esperemos primero la evaluación preliminar. Kitagawa Lian frunció los labios. Acababa de pasar dos páginas y ya vio una variedad de productos para mujeres, incluidos, entre otros, baños de pies con funciones de masaje automático y varias estatuas de Buda de Jade. Este es un golpe directo a su base de fans, pero Kitagawa Ryo realmente no quiere aceptar este tipo de respaldo publicitario. No hablemos de la sutil escena de él sosteniendo un baño de pies y gritando mamá, lávate los pies cuando se filma el comercial. Imagínalo sosteniendo un baño de pies y diciendo el mejor regalo para mamá con una sonrisa en su rostro. Los eslóganes publicitarios parecen una broma del infierno. Aquí hay un respaldo de gafas, lo cual creo que es bastante bueno. El fabricante tiene una buena reputación en la industria y la apariencia de Lian con gafas también es muy fresca. A los fanáticos les puede gustar. Un propagandista fue el primero en levantar la mano. Guárdalo ahora y míralo más tarde. Kitagawa Ryo asintió. Su vista era muy buena y, de hecho, nunca había interpretado a un personaje que usara anteojos en los últimos años. Echó un vistazo a la información entregada por la agencia de publicidad y descubrió que los productos de este óptico eran bastante completos. Espero que Kitagawa Ryo pueda convertirse en el portavoz exclusivo de su marca y también enumere imágenes de muestra de varios productos, como gafas de montura plana, gafas de sol, gafas de sol, etc. Pero después de eso, la situación volvió a estancarse. Esta marca de Snacks. Esta marca fue expuesta en junio del año pasado por utilizar materias primas caducadas. ¿Qué tal este respaldo para patinetas? Es demasiado específico. Si desea respaldar una marca deportiva, sería mejor cooperar directamente con una gran marca y lanzar ropa y zapatillas colaborativas y diseñadas personalmente. Todos los presentes aquí también son veteranos que han estado en la industria del entretenimiento durante décadas. Después de adaptarse brevemente al ritmo de trabajo, inmediatamente iniciaron un debate positivo. En caso contrario, decidamos primero qué empresas deciden renovar sus contratos. Sintiendo que sería difícil llegar a un resultado pronto, Kitagawa Ryo también se puso de pie y expresó sus pensamientos. Como resultado, el personal rápidamente cambió de tema y brindó asesoramiento profesional a Kitagawa Ryo en pocas palabras. Es mejor no continuar promocionando ropa para niños de esas dos compañías. Después de todo, Lian ahora tiene la edad suficiente para considerar asumir un respaldo de ropa más popular y conocido. La promoción de helados y pasta de dientes puede continuar. Su gestión no es mala. A juzgar por la cooperación de los últimos dos años, es bastante agradable. Además, el precio ofrecido por la otra parte esta vez también es muy razonable. La siguiente también nos han entregado un plan de desarrollo. Es un buen plan de publicidad para lanzar una nueva serie de productos mientras renovamos el contrato. En cuanto al contrato con la Lala y Teatre Company, sus ingresos han ido disminuyendo en los últimos dos años, y el precio que ofrecieron esta vez también es bastante bajo. No hay ningún problema en continuar este proyecto durante otros diez años. Kitagawa Ryo sacudió la cabeza e interrumpió la propaganda económica. Hasta donde yo sé, el señor Kindai Chi también ha estado buscando activamente una salida al teatro tradicional en los últimos dos años. Actualmente se centra en obras de teatro de 2,5 dimensiones. También se está preparando para renovar completamente el teatro y mejorar el escenario. Equipo. Soy muy optimista sobre sus perspectivas. Además, después de todo, ahí es donde hice mi debut. De acuerdo. Después de convencer a todo el personal, Kitagawa Ryo ya echó la cabeza hacia atrás y le preguntó a su asistente Saito Kyoko. ¿Cuál es tu agenda para estos dos meses? A finales de este mes, la serie de televisión Cruel Audience comenzará oficialmente a filmarse Elian debe asistir a la conferencia de prensa ese día. Luego, muchos programas de variedades de amor me enviaron invitaciones para grabar. Rechazar todo en esta categoría. Kitagawa Ryo agitó la mano. Los invitados a los programas de variedades amorosos suelen elegir estudiantes de secundaria de entre 16 y 18 años, porque su audiencia se encuentra casi en este grupo de edad. Aunque apenas puede participar en la grabación como invitado a la edad de 15 años, Kitagawa Ryo no tiene ningún interés en este tipo de reality show de amor. Saito Kyoko asintió y continuó leyendo el memo en su teléfono. La nueva película del director Gotanda se estrenará oficialmente a mediados del próximo mes. Según él, parece que esta nueva película no se estrenará en el país. Va a ganar premios en el extranjero. El tiempo de filmación no debería ser demasiado largo. Género cinematográfico-artístico. No es solo que he estado postulándome para el premio al mejor director durante dos años consecutivos. No esperaba tener problemas con los jueces. Kitagawa Ryo frunció los labios. Pudo hacer que una potencia de taquilla como él hiciera una película literaria que no se estrenaría en absoluto. Cualquier director que vea esto probablemente diría con emoción que Gotanda Yasushi es bastante ambicioso. Digno de ser el primer director joven de la era contemporánea. Si no hubiera sabido que la otra persona todavía estaba en casa como una persona hogareña, escribiendo guiones y guiones gráficos, y teniendo que ser cuidada por su madre durante las tres comidas al día, podría haber seguido la letra. Sin embargo, la madre del director Gotanda es bastante interesante. Aunque solo comió algunas veces en su casa, su personalidad optimista y amable todavía dejó una profunda impresión en él. Hablando de eso, parece que siempre me ha importado el papel de madre desde que era niña. Kitagawa Ryo se puso en cuclillas en la silla sosteniendo sus rodillas, mirando hacia el techo liso, e inexplicablemente tuvo esa idea. Por cierto, ¿cómo se llama esta vez la nueva obra del tío Gotanda? Araña. Resulta ser este guión. Un párrafo del primer borrador escrito por Taishi Gotanda que vio la última vez en la casa de Gotanda Taishi comenzó a aparecer en la mente de Kitagawa Ryo. A veces siento que mi madre es como una araña. Es inteligente, paciente y diestra como una araña. Siempre está trabajando duro y hace suéteres bonitos y cómodos para mi hermana y para mí en el invierno. Los huevos de araña son muy frágiles. Creo que es para proteger a sus hijos que las arañas adquieren un aspecto tan feroz y aterrador. Al mismo tiempo, como la araña, mi madre arreglaba todo para mí de manera ordenada. Es como hilos invisibles que cubren cada rincón de mi vida. Luego, hay una sinopsis de la trama con una sola frase. La madre está completamente concentrada. Su estado de ánimo en este momento no es pura felicidad, pero siente que está ejerciendo control sobre los pequeños vivos. Esta es información privilegiada absoluta que mamá descubrió. Hay un papel en la nueva obra del director Gotanda que es muy adecuado para Kana, y se dice que la actuación requiere habilidades de llanto particularmente fuertes. No es esto en lo que Kana es mejor. Y el papel protagonista sigue siendo Kitagawa Ryo, así que Kana debe pasar la audición. Incluso después de llegar a la audición para el papel, la mente de Arima Kanae todavía resonaba las palabras que su madre le dijo en ese momento. Obviamente nunca he visto a la persona llamada Kitagawa Ryo, pero desde el momento en que puedo recordar, siento como si hubiera estado viviendo a la sombra de la otra persona. No, hay que decir que está debajo del santuario. Fue su madre quien lo ofreció. También fue su madre quien le pidió que lo echara. No corras. Este no es lugar para que juegues, Ruby. Un sonido que sonó como una reprimenda vino no muy lejos. No debería haberte traído aquí, Ruby. Pero, pero, Ruby solo quería venir y ver. Arima Kanae levantó la cabeza y miró a las dos personas que se acercaban cada vez más. La pequeña niña rubia actuaba coquetamente con las personas que la rodeaban. ¿Quién podría tener tanta suerte? La niña hizo un puchero, como si no estuviera satisfecha. Puedo interpretar a la hermana de mi hermano. Capítulo 33 El niño que más llora Próximo Gotanda Taisi, que estaba sentado en la silla, apoyó la cabeza perezosamente en el respaldo de la silla. Cuando vio venir a Kitagawa Ryo, agitó su mano derecha casualmente, tomándolo como un saludo. Oye, aquí también hay un tipo pequeño e inteligente. Luego vio a Rumi Kitagawa siguiendo a Ryo Kitagawa, y Gotanda Taisi también silbó de repente. ¿Qué? Ruby también está aquí para la audición. Considerando mi relación con tu hermano, ¿qué tal si te doy un papel no oficial directamente? Sí. Kitagawa Ryo me asintió felizmente. ¡Qué gran tipo! Un niño que ni siquiera ha aprendido a actuar en un día no debería unirse a la diversión. Gotanda Taisi se rió y maldijo, cruzó las manos, cambió a una posición más cómoda y volvió a preguntarle a Kitagawa Ryo. ¿Por qué trajiste a Ruby aquí? Pero antes de que Kitagawa Ryo pudiera responder, Gotanda Taisi volvió a agitar la mano. Olvídalo, no es que no lo sepa de todos modos. Esta niña simplemente se pellizca la garganta y te sacude el brazo dos veces. Tienes que elegir una de las estrellas del cielo para ella y colgarla al lado de la cama. Simplemente no me causen problemas por un tiempo. No causaré problemas. Como si estuviera muy impresionada por las palabras de Gotanda Taisi hace un momento, Kitagawa Ryo levantó la barbilla, mostrando una expresión que decía. Estás aliviado. Bien bien. Gotanda miró la hora en su reloj, se volvió hacia Kitagawa Ryo y dijo. Entonces empezar. Bueno, comencemos. Kitagawa Ryo ya asintió. El poder de decisión para todos los asuntos de este tipo de pequeña película literaria que no tiene intención de estrenarse pero que aspira a ganar premios básicamente recae en el director. Después de todo, el nivel de Gotanda Taisi aún no es tan grande. Todo el mundo le ruega que sea director. Si quieres tener libertad para dirigir una película, solo puedes trabajar en un equipo de filmación a pequeña escala y a bajo costo. Sin embargo, debido a que las noticias sobre el protagonizado por Ryo Kitagawa están aquí, la atención en la industria cinematográfica aún se mantiene en un alto nivel. A pesar de que el salario es bajo, hay muchos actores que quieren agregar oro a sus currículums para participar. Esta audición. Unas palabras sobre el personaje hermana de este drama. Tan pronto como Gotanda Taisi habló, los oídos de Kitagawa Ryo se aguzaron. En la concepción de mi guión, debería haber alguna expresión emocional delicada. A diferencia de la imagen rebelde del hermano interpretado por Ryo, la hermana menor es una comparación, una niña obediente. Para ella, la armonía familiar es lo más importante, aunque ocasionalmente mi madre estaba un poco insatisfecha con ella. Comportamiento, pero estaba aún más reacia a destruir la hermosa familia de tres que había blanqueado. Emociones tan complejas requieren habilidades de actuación, al igual que la última escena del primer acto. El hermano que rompió con su madre por primera vez decidió irse a casa debido al llanto y las súplicas de su hermana. Quiero que el público reconozca que el héroe está indefenso. Si lo deseas, esta escena de llanto debe impresionarlos. Kitagawa Ryo asintió con la cabeza y golpeó suavemente la mesa frente a él. Entonces, es por eso, director Gotanda, que elegiste escena de llanto como título de tu audición. Después de que las dos personas discutieron por un rato, cuando llegó el momento de la audición, se sentaron nuevamente detrás del escritorio y comenzaron a dejar que los candidatos entrarían a la sala uno por uno. Bueno, gracias por tu maravillosa actuación. Si hay alguna novedad de seguimiento, te lo notificaremos lo antes posible. Muchas gracias por venir. Si hay alguna novedad de seguimiento, nos comunicaremos con usted lo antes posible. Lo siento, pero tu edad no cumple con los estándares que imaginé para este papel. Varios niños fueron audicionados uno tras otro, y después de que las escenas y palabras de Gotanda Taisi se volvieron más maduras, entró Arimakana. Después de ver el vestido y la apariencia de la niña, Kitagawa Ryo dejó escapar un ligero suspiro de interés. ¿Visto? Gotanda Taisi ojeó la información que tenía en la mano y le susurró a Kitagawa Ritomi. Está Maganai, que acaba de debutar como actor infantil hace medio año. Es un poco famoso, pero eso es todo. No sé cuál es el nivel específico de sus habilidades de actuación. Después de escuchar la presentación de Arimakana, Gotanda Yasushi se acarició la barbilla y dijo el mismo tema que antes. Imagina que tu pariente más cercano te abandona y decide no volver nunca más. Estás llorando y tratando de detenerlo. En el momento en que Gotanda pronunció la pregunta, él y Kitagawa Ryo entrecerraron los ojos al unísono, porque la niña frente a ellos ya había comenzado su actuación. Extendió su mano hacia el aire, pero parecía estar agarrando la ropa de alguien. Este es el arte de actuar sin objetos físicos. Entonces Arimakana y levantó la cabeza. Los seres humanos somos criaturas que aprenden a llorar primero y luego a reír, porque el nacimiento de la vida va acompañado de un llanto. Si te sientes feliz o feliz, reirás. Si te sientes triste o asustado, llorarás. Aunque también hay situaciones como llorar de alegría y reír con ira, el acto de llorar en sí es una emoción fuerte que se puede sentir. Por todos los que te rodean. La esencia de una sonrisa es una expresión formada por los músculos expresivos de la cara, los músculos orbitales de las cuencas de los ojos y los músculos corrugadores super silly alrededor de las cejas. Incluso la gente común puede fingir una sonrisa en un segundo si piensa en ello. Simplemente levante las comisuras de la boca y ábrala. Pero el llanto es diferente. No todo el mundo tiene la capacidad de controlar libremente sus lágrimas, de lo contrario no habría fieles que optaran por ponerse gotas para los ojos antes de asistir al funeral. Arimakana pareció simplemente parpadear y, al momento siguiente, sus pupilas de color rojo vino se llenaron de objetos de cristal, como si estuviera a punto de caer al suelo y caer en pedazos. A diferencia de otros actores que audicionaron antes, ella no tenía intención de decir ninguna línea, solo lloraba, en silencio, derramando lágrimas. Sin embargo, para Gotanda Taisi, que está acostumbrado a ver niños actores talentosos, esta actuación puede considerarse excelente, pero no alcanza el nivel de deslumbrante. Pero al momento siguiente, la mano derecha de Arimakana hizo un movimiento. Se puso la prenda inexistente, como si alguien realmente estuviera parado allí, inclinó la cabeza y la parte superior del cuerpo y dejó escapar un grito bajo, como un grito deliberado. Solloso reprimido. Luego, como si temiera que todas sus lágrimas y mocos, se quedarán atrapados en la ropa de la otra persona, Arimakana levantó levemente la cabeza y rápidamente se secó la cara con las mangas, dejando manchas de lágrimas en su rostro. Luego, sus manos temblaron violentamente, como si el brazo que originalmente sostenía fuera retirado. Arimakana se tambaleó dos pasos, extendió la mano hacia adelante, agitó las yemas de los dedos y no la agarró a nada. Al final, se quedó allí, sus piernas parecían haber perdido fuerza repentinamente y se mordió el labio inferior suavemente, con tanta fuerza que casi se puso blanco. Arimakana se agachó poco a poco, abrazándose las rodillas y derramó lágrimas. Cayó gota a gota. Ante una escena de llanto así, incluso los transeúntes del público sentirán inconscientemente lástima por el niño. Kitagawa Rui, quien fue colocado en otra esquina y estaba con otros miembros del personal, incluso tuvo la idea de convertirse en actor en este momento. De hecho, puede llorar fácilmente. Kitagawa Rui me y miró en secreto la espalda de su hermano. Incluso ahora, ocasionalmente soñaba con la mirada que Kitagawa Rui le dirigió en la sala de partos cuando acababa de reencarnar. Cuando te despiertes, descubrirás que estás llorando inconscientemente y que las lágrimas a menudo empapan toda la almohada. Si recuerda cómo se sintió en ese momento, o si Kitagawa Rui vuelve a actuar directamente con frialdad hacia ella, Kitagawa Rui está 100% seguro de que romperá llorar. Una vez escuchó a Oshinoa y llamara este método de actuación, actuación experiencial. Pero ese no es el caso en absoluto. Esto es simplemente utilizar el pretexto de la actuación para expresar la verdad inconsciente de uno. Por eso Kitagawa Rui se resistió a Oshinoa, porque lo vio durante la primera presentación del juego prohibido de la juventud. Desde la línea mamá, Kitagawa Rui miró a Oshinoa como si se viera a sí misma en el espejo. En cierto sentido, los dos son casi idénticos. Todos eran como niños hambrientos, pensaban que Kitagawa Rui era su padre o su madre y luego lo pedían. Pidiendo su amor sin César. Pasaste. Las palabras de Gotanda Taisi interrumpieron los pensamientos de Kitagawa Rui. Este papel es tuyo. Kitagawa Rui también asintió y elogió con una sonrisa. Una actuación muy intensa. Arimagana se calmó y se inclinó ante los dos uno por uno. Incluso tuvo un poco de suerte de que su madre no pudiera entrar a la sala de audiciones. De lo contrario, solo estas palabras de Kitagawa Rui la habrían hecho querer dejar a todos los medios. En todo el mundo. Como el tiempo es escaso y las tareas pesadas, puedo ir al set mañana. Gotanda Taisi recordó que solo hay tres personajes principales en este drama y que los actores de la madre y el hermano ya han sido decididos. Con Arimagana ganando con éxito el papel de la hermana, la alineación protagonista finalmente está completa. Veo. Completamente diferente a su postura durante la actuación, Arimagana mostró una calma más allá de su edad. Se despidió cortésmente de los dos, sin mostrar ninguna sorpresa por ser elegida. Caminó ligera y silenciosamente como lo hizo cuando salió. Habitación. Recordé que el mes pasado su madre parecía haber ido a mi empresa económica para promover a este niño, incluido Magana. Después de que Arimagana se fue, Kitagawa Ryo ya sostuvo su cabeza y miró a Gotanda Taisi. Una persona que puede hacer tal cosa parece ser un padre que espera que su hija tenga éxito. Gotanda Taisi se frotó la barba incipiente y desordenada de su barbilla. Pero después de todo, es un asunto familiar de otra persona, siempre y cuando no afecte el rodaje de la película. La primera toma de la primera escena, acción. Con el sonido nítido de la claqueta, finalmente comenzó el rodaje de la película Spider dirigida por Gotanda Taisi. En una casa aparentemente pequeña, el vapor de la olla de Tsukiyaki subía espesamente y una familia aparentemente feliz de tres personas estaba sentada alrededor de la mesa, creando una escena cálida. Maricón. Kitagawa Ryo sacó un palillo de hongos enoki de la olla y estaba a punto de ponerlos en su plato cuando su madre de repente dijo Aquí tienes puré de rábano picante, que sabe delicioso cuando lo sumerges en él. Lo sé, mamá. Lo mojaré más tarde. Primero quiero darle un par de bocados ligeros. Kitagawa Ryo asintió, se llevó el hongo noki a la boca y lo masticó. Aunque este puré de rábano parece picante, en realidad no lo es. Agregue especialmente más vinagre y sabe muy bien. Sí, mamá. No tuvo más remedio que tomar otro palillo de hongos enoki, mojarlo en puré de rábano picante y llevárselo a la boca para comer bajo la ansiosa mirada de su madre. Este rábano fue enviado desde mi ciudad natal. Tu abuelo lo cultivó él mismo. La comida en casa es saludable y no cuesta dinero. Por lo general, no comes esas cosas afuera en Oden. No sé cuántos días esos rábanos he estado allí. Kitagawa Ryo asintió y sacó con cuidado un trozo de rollo de carne graso de la olla. Oye, esto se debe comer con huevos crudos. Me enseñaron a comer de esta manera cuando era niño. Pero tu olla ahora es mucho más rica que la mía, pero ahora todavía eres exigente con comer esto y no comer aquello. No, no comas tampoco. De mala gana, puso el rollito de carne graso en el líquido del huevo crudo y lo hizo rodar. Veichuan riós y se lo tragó entero sin siquiera masticarlo. Luego, cuando puso los rollitos de carne grasosa, aprendió a sumergirlos obedientemente en líquido de huevo crudo. Bueno, tienes que probarlo para saber algo. Todavía no me crees cuando digo que este huevo crudo sabe delicioso. Ahora conoces el sabor. ¿Puedo hacerte daño? ¿Puede mi familia hacerte daño? No todos. Solo pienso en darte algo bueno de comer. Después de comer algunas verduras, Kitagawa Ryo extendió la mano y tomó un poco de sopa. La sopa espesa que habían sacado de la olla, que todavía estaba hirviendo a fuego lento, estaba un poco caliente. No podía levantarla con ambas manos, así que la puso sobre la mesa, se inclinó levemente y acercó la boca al borde del cuenco y lo bebía pequeños sorbos. No seas jorobado. Es el momento de crecer. Si no prestas atención ahora, estarás feliz de ser jorobado cuando seas mayor. Kitagawa Ryo enderezó la espalda. Miró aturdido la sopa en el tazón y no tuvo más remedio que estirar los palillos y hurgar en la olla. No seas quisquilloso. Cuando veas un plato, piénsalo primero antes de usar tus palillos. Está bien que estés en tu propia casa. Pero si vas a la casa de la novia de tu compañero de clase en el futuro y haces esto enfrente de los forasteros, ¿cómo te verán los demás? Al ser interrumpido así, Kitagawa Ryo rápidamente tomó sus palillos y tomó un trozo de cebolla verde que no le gustaba en absoluto, pero solo pudo llevárselo a la boca en silencio y exprimirlo por su garganta. Ahora Kitagawa Ryo ya no se atrevió a estirar sus palillos casualmente. Como resultado, en dos minutos, su madre volvió a hablar. No sé en qué piensan tus hijos todos los días. Es el momento crítico para ir a la escuela, así que debes concentrarte en estudiar. De lo contrario, ¿qué vas a hacer? Como yo, hacer trabajos ocasionales para otros, ser una niñera de confinamiento. Luego, frunció el ceño y miró a Kitagawa Ryo, que estaba un poco impaciente. Solo dije unas pocas palabras y te abofeté. Si no lo sabes, podrías pensar que te he maltratado. Simplemente piensas que te estoy regañando, ¿verdad? Regañar no es por tu propio bien. Miro las caras de otras personas afuera todos los días, y miraré las caras de ustedes dos cuando regrese. Mientras mamá hablaba con indiferencia, rápidamente recogió los platos y luego los lavó ella sola. Primera escena, primer disparo, pase. Capítulo 34 Si tan solo fuera un niño ingenuo. Después del primer presagio y la aparición de todos los personajes principales, la película Spider también marcó el comienzo del primer gran conflicto de la obra. Aunque la familia se encuentra en una situación difícil, su hermano mayor, que tiene un talento excepcional en el béisbol, quiere cambiar la situación actual de la familia, convirtiéndose en un jugador de béisbol profesional. Para lograrlo, debe ingresar a Cosien, jugadores de béisbol del campo nacional de secundaria. Congreso, y hacerse un nombre. Como fuerza principal absoluta en su club de béisbol, Kitagawa Ryo ha estado esperando la competencia de selección del condado desde que estaba en la escuela secundaria o incluso en la escuela primaria. Ha estado trabajando duro para ello durante varios años y tiene un grado considerable de autoestima. Confianza. Pero un accidente lo destruyó todo por completo. Escena 13, primer plano, acción. Kitagawa Ryo estaba cruzando la intersección con su madre. Su madre, que hoy estaba trabajando en una tienda de conveniencia, lo llamó hace más de media hora. Quedaban más de una docena de eventos que no se agotaron hoy, como para compartir esto. Sorprendentemente, su madre lo llamó especialmente por teléfono. Ella sostuvo la bicicleta y él llevaba una bolsa de plástico llena de almuerzos baratos y caminaron juntos hacia casa. Debido a que todavía estaba pensando en la competencia de selección en unos días, Kitagawa Ryo, que quería regresar a casa para practicar lo antes posible, estaba un poco distraído. Pisó el cruce de peatones en el momento antes de que cambiara el semáforo en la calle. Rojo al verde. Pero desafortunadamente, un coche venía por su izquierda, que parecía dudar si pasara toda velocidad en los últimos uno o dos segundos del semáforo en amarillo. Al ver a Ryo, Kitagawa que ya había subido al paso de peatones, el conductor del automóvil pareció haber abandonado la idea y lentamente comenzó a reducir la velocidad. Justo cuando su automóvil estaba a punto de quedarse atascado en el borde exterior del paso de peatones y estaba a punto de dejar que los peatones pasaran primero, de repente se escuchó un grito estridente desde un costado. Kitagawa Ryo solo escuchó el ruido de la bicicleta cayendo al suelo. Se giró confundido y luego fue expulsado violentamente por la poderosa fuerza que venía desde atrás. La bolsa de plástico que llevaba fue tirada en un instante. Al momento siguiente, Kitagawa Ryo rodó dos veces por el suelo y se golpeó fuertemente los dientes contra el borde del camino. Cuando levantó la cabeza para ver con claridad la situación, solo vio a su madre tirada en medio del paso de peatones, recostada en el lado derecho del auto parado, todavía haciendo un gesto de lanzarse hacia adelante. Un círculo de personas se formó instantáneamente alrededor del auto. El conductor del auto abrió la puerta y rápidamente defendió que no había golpeado a nadie en absoluto. Kitagawa Ryo ignoró el dolor punzante en su muñeca. Se levantó casi avergonzado y corrió al lado de su madre en dos o tres pasos. Mamá, ¿cómo estás? Está bien, no me asustes. Parecía haber un rasguño en su frente y la sangre fluía por su mejilla hasta el área cerca de su nariz. Su madre tomó la mano de Kitagawa Ryo con una expresión sincera. Estoy bien, ¿tú estás bien? No debería haber ninguna herida, ¿verdad? Afortunadamente, te alejé. Fue realmente aterrador en este momento. Se tocó la herida de la cabeza como si tocara una medalla de gloria. Oye, afortunadamente reaccioné rápidamente hace un momento y salté, afortunadamente. Después de que ocurrió un accidente de tránsito en el tramo de la carretera, la policía de tránsito y una ambulancia acudieron rápidamente. Después de ser enviada al hospital para ser examinada, resultó que su madre solo tenía dos rasguños en la cabeza, pero la condición de Kitagawa Ryo era mucho peor que la de ella. El grado del esguince es relativamente grave y puede haber fracturas menores y fracturas de huesos. Permanezcamos en el hospital en observación por un tiempo. No hay ejercicio extenuante en los últimos días. Las órdenes del médico casi golpean sus oídos como un rayo caído del cielo. Luego vino la determinación de la policía de tránsito. Según el registro de conducción del conductor, el coche no atropelló a ninguna de las dos personas en ese momento. Para ser específicos, ni siquiera fue un accidente de tráfico, porque fue simplemente una escena en la que su madre empujó a Kitagawa Ryo por detrás y luego cayó al suelo. En realidad, vi noticias extranjeras antes que decían que una madre podía levantar casi media tonelada de peso para sus hijos. También lo sentí en ese momento. La madre, que yacía allí mientras la vendaban, contaba a las enfermeras lo que acababa de suceder. Una madre que, para proteger a sus hijos, los aleja del volante y corre ella misma el riesgo. Tal historia, o una hermosa charla, tal vez la madre ya se haya sumergido en este tipo de conocimiento propio. Hermano mayor. Justo cuando Kitagawa Ryo apenas podía reprimir sus emociones, una tímida llamada a su lado interrumpió sus pensamientos. Como temía que su hermana se preocupara o que pasara algo más si regresaban demasiado tarde, la madre rogó a los vecinos y les pidió que llevaran al niño al hospital. La llegada de su hermana hizo que Kitagawa Ryo dejara de lado todas sus emociones, como un recipiente con agua fría vertida sobre la chispa recién encendida. Se inclinó y tocó la cabeza de su hermana con su mano izquierda móvil. ¿Duele? Arima Kana miró la mano derecha de Kitagawa Ryo, que estaba temporalmente suspendida y sopló dos veces sobre la tela blanca. Duele Kwan, vete volando. Divertido por el movimiento de su hermana, Kitagawa Ryo levantó las comisuras de su boca inconscientemente. Pero inmediatamente la madre, que también recibió la explicación del accidente y los resultados de la policía de tránsito, comenzó a discutir histéricamente con la policía de tránsito responsable del incidente. Saludó y llamó a Kitagawa Ryo. Ming Ming nunca antes había prestado atención a su juego de béisbol y solo pensaba que el rendimiento académico era lo más importante. Pero ahora, su madre señaló su mano derecha lesionada y comenzó a quejarse. Hizo todo lo posible para exagerar y enfatizar la importancia de la reunión de selección en unos días. De vez en cuando, recitaba el famoso concurso Kosien, como si estuviera acumulando algunas fichas de negociación increíblemente valiosas para su lado. La balanza puede inclinarse a su lado. Kitagawa Ryo simplemente miró fijamente a la multitud de personas atraídas frente a él. Cuanta más gente venía, más rápido se abría y cerraba la boca de su madre. Parecía incapaz de escuchar ningún sonido y solo los miraba sin expresión. Los ancianos, jóvenes y niños frente a mí parecían haberse convertido en personajes confusos en blanco y negro en la pantalla antes de que el programa de televisión comenzara a transmitirse en mi infancia, sin vida. Deja de avergonzarme, ¿vale? Entonces, finalmente le dijo esto a su madre. Kitagawa Lian frunció los labios y salió del hospital sin detenerse. El ritmo de su partida fue bastante decisivo, como si nunca fuera a regresar. Aunque el propio Kitagawa Ryo no sabía a dónde iba, aún así caminó en la noche profunda con ira y en secreto juró no volver nunca más. Gotanda Taisi, al margen, giró el lápiz que tenía en la mano y dirigió su atención a Arimakana. La siguiente trama es la escena representada en el tema que asignó durante la audición. Luego asintió con satisfacción. Arimakana le demostró con acciones prácticas que sus habilidades de actuación en ese momento no fueron un estallido de inspiración de corta duración. Frente a Kitagawa Ryo que quería dejar a la familia, Arimakana una vez más mostró la misma maravillosa escena de llanto que antes. Después de que Kitagawa Ryo regresó a casa, porque su hermana volvió a llorar, vio a su madre sentada allí, luciendo un poco avergonzada. De repente e inconscientemente, recordó que cuando era niño, había admirado a este hombre bajo innumerables veces, y Kitagawa Ryo se sintió inexplicablemente incómodo. Expresar amor a tus padres puede ser una tarea difícil para la mayoría de los niños. Pero, de hecho, el odio o la insatisfacción también es muy difícil y difícil. Especialmente para niños sensatos. Comieron y se lavaron tranquilamente como si nada hubiera pasado. Como todavía era joven y lloraba mucho, la hermana menor fue la primera en ser puesta a dormir por dos personas en una habitación. Las sombras de Kitagawa Ryo y su madre golpearon la pared bajo la tenue luz. Además de sus sombras, también había un retrato en blanco y negro colgado en la pared. La foto mostraba a la persona que dejó a su hermana poco después de que ella naciera. Hace años. El padre terrenal. Como si sintiera la mirada del hombre, Kitagawa Ryo vio a su madre ponerse de puntillas con cierta dificultad para quitar el marco de fotos y luego sostenerlo en sus brazos. Entonces, Kitagawa Ryo escuchó el llanto de una mujer de mediana edad agraviada. Era diferente del llanto de su hermana. Era un sonido más cansado. Vio a su madre llorar tan silenciosamente pero violentamente, y la vio casi acurrucada. Bola pequeña. Durante este periodo de tiempo, Kitagawa Ryo no pudo decir una palabra. Sintió como si se hubiera convertido en el perpetrador y culpable de todo lo que tenía delante, y luego esta culpa recorrió su cuerpo como nunca antes. Cada órgano de su cuerpo parecía sentir un dolor sordo pero claro, como si una sierra sin filo estuviera cortando sus órganos internos de adentro hacia afuera. Tal vez en realidad no sea nada, tal vez sea culpable, tal vez debería morir aquí en el acto. Kitagawa Ryo se quedó allí sin palabras, como un insecto que se hubiera extraviado en una telaraña. La neurotoxina fue inyectada en su cuerpo a través de esas lágrimas y a lo largo del aire. De repente recordó un incidente de su infancia. Cuando Kitagawa Ryo era un niño en la escuela secundaria, vio una gata salvaje que acababa de dar a luz a gatitos al salir de la escuela. Parecía haber comido algo por error. Estaba tirada en la sombra de un callejón, echando espuma. En la boca y temblando, y sus extremidades se temblaban. Corrió a casa en ese momento, preparó una botella entera de agua con jabón, volvió corriendo, presionó la cabeza de la gata y se la bebió. De hecho, ni siquiera el propio Kitagawa Ryo sabía si el método visto en este libro era útil. En ese momento, su madre estaba un poco confundida acerca de lo que iba a hacer con tanta prisa, así que lo siguió lentamente. Después de ver lo que hizo Kitagawa Ryo, le tocó la cabeza y lo consoló. Sobrevivirá. Tuvo que luchar para sobrevivir incluso por los gatitos que tenía a su lado. Un día después, Kitagawa Ryo volvió a ver al gato en ese callejón. La gata, que era casi delgada y solo le quedaba piel y huesos, yacía allí, y varios gatitos que parecían apenas, podían abrir los ojos estaban acurrucados, chupando leche. Lamió suavemente la parte superior de las cabezas de los gatitos. Simplemente no sé si podré recordar esto cuando sea mayor. Su madre estaba a su lado, tocándole la cabeza y comentando. Justo cuando Kitagawa Ryo estaba recordando el pasado aturdida, su madre ya había vuelto a levantar su cuerpo inerte del suelo. Dijo con calma. Iré a dormir ahora. Se han derramado todas las loncheras. Tengo que levantarme temprano para prepararte las mañana. Los que hay en las cafeterías y comedores escolares son caros y no llenan. Tú también deberías irte a la cama pronto. Después de terminar el rodaje de toda la trama, Kitagawa Ryo y la actriz Omi Ami, quien interpretó a la madre, discutieron los detalles de la actuación por un tiempo. La otra parte también es un poderoso actor del grupo Lalali. En los últimos años, anteriormente coprotagonizaron el juego prohibido de la juventud. Justo cuando la conversación entre los dos llegó a su fin, Kitagawa Ryo estaba planeando discutir estos asuntos relacionados con el desempeño con Arimakana nuevamente, cuando se dio la vuelta y vio a la madre de Arimakana, la señora Arima, comprando una incubadora en algún lugar. Distribuyendo con entusiasmo bebidas frías y helados al personal de los alrededores para aliviar el calor. Has trabajado duro. Gracias por cuidar de mí, Kana. Habrá muchos problemas por delante. La señora Arima era como una peonza que gira a alta velocidad. Mantuvo una sonrisa ligeramente humilde en su rostro y se giró completamente para mirar a Kitagawa Ryo. Gracias. Kitagawa Ryo no tenía la intención de rechazar esta amable oferta, o en otras palabras, sintió que si la aceptaba, la otra parte podría estar más cómoda en el trabajo de filmación posterior. Aunque la logística también proporciona comida o bebidas, estos suelen ser beneficios para los actores. Sin embargo, desde que Arima Kana se unió al equipo, la señora Arima traerá algunos pequeños obsequios cada dos días. El helado y las bebidas frías de hoy también son así. Después de distribuir el último helado en el aislante, la señora Arima llevó a su hija, que estaba vacía en sus manos, a sentarse en un rincón para descansar. En cuanto a Kana, todavía es demasiado joven. Comer esto fácilmente le causará malestar gastrointestinal. Le explicó a su hija en voz baja. Por ejemplo, un ex niño actor llamado Nannu comió en secreto demasiado helado antes del trabajo porque a sus padres no les importaba mucho. Sin embargo, no pudo venir debido a una gastroenteritis aguda el día de la filmación. No solo él me perdía el popular comercial de helados. Después de eso, no fue fácil conseguir oportunidades laborales. Arima Kana ya sintió para mostrar que estaba escuchando. Entonces, tal vez ahora estés un poco insatisfecho con tu madre, pero cuando Kana crezca, podrás entenderla. La señora Arima tocó la cabeza de su hija y continuó. Mamá está trabajando muy duro por Kana. Iba por ahí mirando las miradas de otras personas, pidiendo ayuda en voz baja, e incluso los guardias de seguridad me echaron a patadas. Habiendo dicho esto, extendió la mano y sostuvo a Arima Kana en sus brazos, y habló como si estuviera soñando. Afortunadamente, Jin Kana finalmente consiguió el papel. Afortunadamente, todos los esfuerzos de mi madre no fueron en vano. Arima Kana permaneció allí rígidamente. Ella simplemente pensó que estas palabras le eran bastante familiares. El PPT utilizado hoy para la defensa no tiene ningún código de tiempo. Se actualizará como de costumbre mañana. En cuanto a la última parte del guión, quiero revisar la trama y algunas líneas. Durante una pausa en el rodaje, Kitagawa Ryo, naturalmente, se sentó junto al director Gotanda Yasashi y le habló con sinceridad. ¿Eh? ¿Qué pasa? Gotanda Taisi preguntó con cierta confusión, el guión Spider puede considerarse como su trabajo orgulloso. Si no fuera Kitagawa Ryo quien dijera esto, probablemente lo ahogaría con una actitud fuerte. Es algo que he estado sintiendo durante los últimos dos días. Kitagawa Ryo tranquilamente movió sus labios en dirección a Arima Kana y su madre. Mientras el rodaje de la película estaba en pleno apogeo, la otra parte parecía no estar tan estable como el principio y comenzó a ponerse un poco preocupado. En todo el equipo, se puede decir que, a excepción de Kitagawa Ryo, todos, desde el asistente de dirección hasta el fotógrafo y otros actores secundarios, la señora Arima, han mostrado una tendencia a no dejar ir a nadie y están pensando en formas de hacerlo. Todos los días iban a varios lugares para acercarse el uno al otro, y los diversos significados de sus palabras eran que si había algún buen trabajo en el futuro, se le podría dar prioridad a Arima Ganai. Incluso el director Gotanda Taisi fue contactado por ella en privado, e incluso declaró solemnemente si a su hija se le podrían dar más papeles en esta película. Aunque Gotanda lo bloqueó con algunas palabras, no fue nada vergonzoso. Como un apósito de piel de perro. De hecho, según lo entiende Kitagawa Ryo, si un niño ve a menudo a sus padres asintiendo e inclinándose respetuosamente ante los demás, definitivamente se sentirá incómodo, ya sea que sienta lástima por ellos o se sienta avergonzado. Dime qué piensas. Gotanda Taisi reflexionó un rato. Abrió el guión que tenía en la mano, pasó a la última escena y luego levantó la cabeza y le preguntó a Kitagawa Ryo. La trama de Spider es muy clara. Después de que el protagonista masculino tuvo que abandonar la primera reunión de selección del condado debido a la lesión accidental de su madre, su club de béisbol también fracasó en la segunda ronda sin una fuerza principal absoluta. Y el héroe abandonó el béisbol y decidió abandonar el club. El protagonista masculino, que resultó gravemente afectado por este incidente, fue descubierto por un cazatalentos de la agencia cuando deambulaba por la calle. Esperaba poder debutar como artista en la industria del entretenimiento. Después de que sus estudios no fueron sobresalientes y su carrera originalmente imaginada como jugador de béisbol profesional fue interrumpida, el protagonista masculino aceptó la tarjeta de presentación con la idea de intentarlo y firmó el contrato sin decírselo a su madre, imitándola. Escritura. Sin embargo, debido a que se convirtió en monje a mitad de camino y nunca tomó cursos de actuación profesional, su trabajo privado como actor no fue fácil. Aunque su apariencia era bastante buena, sólo podía llegar hasta cierto punto. Pero aún así, después de recibir el primer salario considerable de su vida, el protagonista masculino todavía no pudo contener su entusiasmo interior. Decidió confesarle todo esto a su madre e incluso ayudó a su hermana y a su madre a comprar regalos. Pero no consiguió lo que quería. A su madre no le gustaba su llamado trabajo de actor. Los actores que ella reconocía eran los que aparecerían en la televisión a las 8 de la noche, así que le advirtió. Hijo regañando. La madre odia todo lo que es inestable y puede llamarse variable. Por un lado, espera que su hijo pueda volver a concentrarse en sus estudios y asistir honestamente a una universidad como la de Tokio, Waseda o Sofía. Ella no sabía nada sobre estas escuelas, pero aún así insistió en pedirlas. Por otro lado, su madre, naturalmente, le pidió que pidiera prestado la mayor parte del salario para mantener a la familia. De hecho, sabía muy bien que no podía haber una relación de préstamo entre padres e hijos. Se sintió incómodo cuando lo prestó, pero no se atrevió a insistir, pero si su madre realmente le devolvía el dinero algún día. Sentiría que no era una persona. Siente mucha lástima por sí mismo, pero también siente mucha lástima por su madre, quien obviamente siempre ha menospreciado esta profesión y el contenido del trabajo, pero cada vez que se liquida el salario, inmediatamente le preguntará sobre sus ingresos, fingiendo ser informal. Estalló el segundo conflicto entre madre e hijo. El hijo, que quería dejar sus estudios para participar en una formación profesional de actuación y convertirse en actor formal, discutió con su madre. A partir de ese momento, su relación quedó fuera del ámbito de los familiares, como dos empresarios calculando sus presupuestos. Todo el mundo está histéricamente revisando viejas partituras. No tiene nada que ver con lazos familiares, solo viejas cuentas sobre dinero. Al final fue la hermana menor quien puso fin a la disputa. Debido a que madre e hijo estaban peleando, nadie cocinaba. Después de pasar hambre todo el día, ella soltó un grito tímido en el sofá, lo que hizo que los dos se rindieran. Adentro de nuevo. Su madre aún no logró detener su elección. Después de dedicar todo su tiempo y energía a trabajar como actor y estudiar sistemáticamente cursos profesionales relacionados con la interpretación, finalmente comenzó a entrar en la fase ascendente de su carrera. Entonces, la madre completó fácilmente la transformación de su rol. Consideraba los logros de sus hijos como su propio éxito y siempre creyó en ello. Pero para el hijo, a veces las palabras o acciones de su madre han llegado al punto en que afectan su trabajo y su vida. Entonces, en la última escena, el hijo que llevó a su madre a escalar una montaña en realidad quería matar a su madre. Sin embargo, la escena final solo se detiene en el segundo antes de que sus manos inicien la acción. Probablemente sea un final abierto. Él leía una composición en la cima de la montaña, leyendo una composición llamada Araña que escribió cuando era niño para lavar el amor maternal. Pensará que su madre ha sido buena con él desde el principio hasta el final, pero desafortunadamente, debido a que la definición de la palabra buena todavía está en manos de la madre, sentirá dolor. Gotanda Taisi asintió y arqueó las cejas. Entonces, ¿cómo quieres cambiarlo? Déjame hacer un espectáculo unipersonal, borrar todas las líneas de la última escena de mi madre y terminaré toda la película. Kitagawa Ryo no fue reservado e hizo su petición con bastante fuerza. Oye, soy el director, está bien. Gotanda Taisi bromeó con una sonrisa, pero no se negó de inmediato, sino que le dio una palmada en el hombro a Kitagawa Ryo. Pero déjame verlo primero. Hum. Kitagawa Ryo asintió y se volvió para buscar a Omi, que hacía de madre, para explicarle el asunto. Gotanda Taisi miró la espalda de Kitagawa Ryo con interés y sacudió la cabeza con una sonrisa. Por supuesto que le creyó a Kitagawa Ryo. Porque cuando era asistente de dirección, ya había visto la actuación en solitario de Ryo Kitagawa en la última escena de Elibed. Esa es una actuación digna de cualquier pantalla grande. Escena 26, primer plano, acción. Cuando vio a su madre parada sola en el borde del acantilado con las manos abiertas y los ojos cerrados, respirando aire fresco, Kitagawa Ryo incluso se imaginó empujando sus manos hacia adelante. Estaba completamente desprotegida. Después de todo, las madres nunca imaginaron que sus hijos tuvieran malicia. Pero, de hecho, su cuerpo todavía estaba allí, inmóvil. Mamá, ¿te sentirás feliz? Por supuesto, hacía mucho que quería venir aquí. Esta mañana, mi madre puso especialmente una capa gruesa de aceite para el cabello en su cabello con permanente. Cada mechón de cabello brillaba, como si llevara un sombrero nuevo. El olor a cre del aceite para el cabello, la base y el perfume ha estado estimulando el sentido del olfato de Kitagawa Ryo. Ella hace esto cada vez que sale a jugar, con la esperanza de verse más blanca y que las fotos se parezcan más a ella. Madre, ¿no has cambiado, mamá? Kitagawa Ryo puso una pálida sonrisa. Estiró la palma de la mano, cerró el puño, lo soltó y luego volvió a apretarlo. Si crees que puedo darte cara y protagonismo ahora, que así sea. Puedes tratarme como a una fuente de ingresos y sacudirme todo lo que quieras. Como dijiste, sin que tú me hubieras dado a luz y criado, nadie más me conocería ahora, ¿verdad? ¿Verdad? Esta fue la primera vez que la madre vio a un hijo así. Sacudió la cabeza tímidamente y se quedó sin palabras. Ya es suficiente, eso es realmente suficiente, eso es todo, haz lo que quieras. Tú eres mi madre y nunca me has tratado mal. Solo eso es suficiente. Bajó la cabeza con expresión abatida y murmuró en voz baja. Porque eres mi madre, no hay nada que puedas hacer al respecto, ¿verdad? Es mi problema, probablemente. Le vino a la mente el ensayo que escribió cuando era niño llamado Spider. A veces siento que mi madre es como una araña. Es inteligente, paciente y diestra como una araña. Siempre está trabajando duro y hace suéteres bonitos y cómodos para mi hermana y para mí en el invierno. Los huevos de araña son muy frágiles. Creo que es para proteger a sus hijos que las arañas adquieren un aspecto tan feroz y aterrador. Al mismo tiempo, como la araña, mi madre arreglaba todo para mí de manera ordenada. Es como hilos invisibles que cubren cada rincón de mi vida. Recuerda que su madre estaba muy feliz en ese momento y pensaba que era un niño filial. Pero en realidad no, cuando estaba escribiendo ese ensayo, accidentalmente vio un conocimiento sobre animales en una revista. Después de que nazca la cría de araña, se comerá a su madre. De hecho, no fue hasta más tarde que Kitagawa Ryo descubrió que sólo un pequeño número de especies de arañas exhiben este comportamiento. Esto debería considerarse como una especie de error. Más arañas ponen a sus hijos en sus sacos de huevos y los llevan hasta que crecen y pueden moverse de forma independiente, o los dejan volar con el viento cuando nacen y los dejan ir. Entonces, Kitagawa Ryo caminó hacia adelante. La luz del sol que brillaba desde el cielo proyectaba una sombra detrás de él, feroz y débil. De repente se alegró de que su hermana no estuviera aquí en ese momento. Kitagawa Ryo cruzó a su madre, saltó la valla, se soltó de la espiral y desapareció al final del acantilado como una cometa a la que se le hubiera quitado el hilo. Arima Kana fuera del lugar observó atentamente todas las actuaciones de Kitagawa Ryo. En cierto momento, incluso de repente sintió que la otra parte no estaba actuando, sino que transmitía una fuerte voluntad a alguien fuera del lugar. Al igual que el personaje que está allí, lo que el hermano quiere decirle a su hermana. Su vida estaba cubierta por una red de hilos invisibles, pero ella no. Todavía tienes tiempo. Pero Arima Kana, a esta edad, parece incapaz de hacer mucho. Sin embargo, después de dudar durante mucho tiempo, Arima Kana corrió en secreto hacia Kitagawa Ryo. Veichuan, Ryo, hermano senpai. Al principio quería llamarlo Kitagawa-san junto con el resto del personal, pero luego sintió que era demasiado duro y no era apropiado continuar con su pedido, por lo que cambió temporalmente su nombre a Lian, pero luego sintió no fue lo suficientemente educado e inconscientemente dijo. Usó el título de la película y finalmente agregó la frase superflua mayor. ¿Cuál es el problema? ¿Kana? Kitagawa Ryo parecía haber adivinado que Arima Kana vendría hacia él. Se agachó y mantuvo sus ojos al mismo nivel. No le importó la dirección, pero preguntó en voz baja. A mí, no me gusta mucho mi madre actual. Afectada por la trama de la película, Arima Kana, quien originalmente no tenía dudas sobre su madre y solo actuaba de acuerdo con los deseos de su madre, aún dijo lo que había en su corazón. ¿Entonces, a Kana le gusta actuar? Lo primero que hizo Kitagawa Ryo fue una pregunta aparentemente irrelevante. He visto tu perfil. Debutaste como una estrella infantil bajo las expectativas de tu madre. ¿Cómo? Arima Kana dudó por un momento, pero aún así asintió afirmativamente. A ella le encanta actuar. Tal vez mi madre me convenció y me obligó a convertirme en actor infantil al principio, o tal vez estaba feliz porque mi madre estaba feliz al principio. Pero después de que Kitagawa Ryo le preguntara directamente, Arima Kana aún respondió que le gustaba. No se trata de superar a la persona que tengo delante, sino simplemente de agradarme. Bien. Kitagawa Lian se frotó la barbilla y pensó un rato. En esta etapa, lo primero que hay que hacer es impedir que la madre de Arima Kana sea su agente. Siguiendo esta línea de pensamiento, Kitagawa Ryo tomó una decisión. ¿Quieres firmar un contrato con la empresa para la que trabajo? ¿Qué tal ser mi menor? Se ve muy linda e inocente, y parece haber una energía espiritual flotando entre sus cejas. Es como esperar con ansias ver a la otra persona crecer y convertirse en adulta, no puedo evitar mirarlo. Oshinoa y abrió una vez más la historia de Genji en el avión de regreso a Tokio. Sus delgados dedos blancos rozaron suavemente la página, que fue el comienzo del plan de Genji y el primer encuentro entre los dos. Entonces, el avión finalmente llegó al aeropuerto. Oshinoa y se puso la máscara y el sombrero, colocó su maleta cuidadosamente sobre su pecho a la vista y siguió el flujo de personas afuera. Aunque su postura era un poco incómoda, no era fácil perder objetos. Esto era algo de lo que había aprendido. Consejos de Ryo Kitagawa antes. En la zona de recogida del aeropuerto se pueden ver muchas separaciones y reencuentros prolongados. Ella también encontró fácilmente a Kitagawa Ryo quien vino a recogerlo al aeropuerto. Oshinoa y, al igual que los que lo rodeaban, se acercó y le dio un fuerte abrazo. Ryo, finalmente es más alto que yo. Capítulo 36 Lo que aprendió. Oshinoa ya extendió su mano y la trazó a lo largo de la parte superior de su cabeza, paralela a las cejas de Kitagawa Ryo, y luego trazó la distancia correspondiente con sus dedos. Ya es muy diferente. Pero sería mejor crecer más. Aún no tengo 16 años y todavía me quedan varios años de desarrollo. Kitagawa Ryo sintió que el comportamiento de Oshinoa ya era un poco infantil, pero comparar a Turas como esta le recordó la imagen de las madres en los libros que había leído. Estuvo un poco perdido por un momento, así que simplemente miró hacia otro lado y susurró suavemente. Esta es la respuesta. Está bien, está bien, vayamos a casa primero. El aeropuerto tenía un gran flujo de personas, incluso si ambas personas se cubrían la cara con máscaras o algo así, todavía existía el riesgo de ser reconocidos si Oshinoa y ya no tenía intención de burlarse de Kitagawa Ryo. Su estado de ánimo mejoró felizmente. Moviendo la comisura de su boca, Kitagawa Ryo asintió y luego quiso ayudar a arrastrar la maleta de Oshinoa y, pero Oshinoa y parpadeó con picardía y movió su mano derecha en el puter hacia la izquierda, indicándole a Kitagawa Ryo que se uniera a ella. Probablemente sea como algunas parejas que llevan incansablemente una bolsa de plástico a un lado cuando van de compras. Aunque no ahorra mucho esfuerzo y la postura es un poco incómoda, Oshinoa y siempre ha estado muy preocupado por esta inexplicable sensación de malestar. Ritual Kitagawa Ryo no pensó demasiado. Extendió su mano izquierda para sostener el otro lado del puter. Los dos caminaron lentamente fuera del aeropuerto mientras charlaban sobre cosas interesantes sobre la gira de Oshinoa y en el extranjero. Para ocultárselo a los fans que querían recogerla en el aeropuerto, Oshinoa y no regresó a Tokio con los otros miembros de Bekomachi. En cambio, cambió su boleto sola y regresó dos días antes. Aunque la vida todavía zumbaba en sus oídos, Oshinoa y parecía haber filtrado automáticamente todos estos ruidos de su cerebro en ese momento. Simplemente inclinó la cabeza, con un par de ojos como estrellas firmemente fijos en Ryo Beikawa. No ha visto a Kitagawa Ryo en persona durante aproximadamente medio año. Aunque generalmente se comunica por teléfono o video, muchos cambios solo se pueden sentir después de conocerse en persona. Oshinoa y Kitagawa Ryo se conocen desde hace casi ocho años y han sido testigos de su crecimiento desde que eran niños hasta convertirse en adolescentes. Ocho años Masticó el número en silencio en su mente. Desde una perspectiva temporal, Kitagawa Ryo, que estaba a punto de cumplir 16 años, había pasado más tiempo con ella que antes de conocerse. Y este número seguirá aumentando hasta abarcar el resto de la vida. Junto a ellos dos, estaba una madre y un niño de otra familia que vinieron a recogerlos al aeropuerto. Parecían estar esperando que su marido regresara a casa de un viaje de negocios. La mujer de mediana edad se inclinó y griega engatusó suavemente al niño en el cochecito. Papá volverá pronto. Luego, como si hubiera encontrado a la persona que estaba esperando, la mujer rápidamente lo saludó alegremente y la pareja susurró mientras empujaban el cochecito fuera del aeropuerto. Después de ver esta escena, Oshinoa y se miró a sí misma y a Kitagawa Ryo juntando su equipaje. Se sonrojó inconscientemente y su corazón latió como si la maleta con ruedas frente a ellos se convirtiera en otra cosa en un instante. Estoy deseando que llegue el día en que realmente se convierta en un cochecito. Problemas de nuevo señor Izaki. Hoy, la persona responsable de recoger el auto todavía era el actual gerente de Kitagawa Ryo. Oshinoa y también estaba bastante familiarizado con él. Sacó la lengua mientras ayudaba a meter la maleta en el maletero del auto. Está bien. Cuando tenga edad suficiente para tomar el examen de licencia de conducir en dos años, no tendré que molestar a un anciano como yo con todo. El señor Izaki, que estaba bastante familiarizado con ambos, también se rió y bromeó. La licencia de conducir de vehículos de motor de Japón requiere que las personas mayores de 18 años se registren. Aunque Oshinoa y tiene edad suficiente, no tiene interés en aprender a conducir. Además, está ocupada con el trabajo, por lo que nunca ha tomado el examen de licencia de conducir. Justo cuando Kitagawa Ryo estaba a punto de sentarse en el asiento del pasajero, Oshinoa y que ya había abierto la puerta del asiento trasero, lo saludó con la mano. Ryo, siéntate atrás conmigo. También. Kitagawa Ryo no le prestó mucha atención y, de hecho, no le gustaba sentarse en el asiento del pasajero porque tenía que usar el cinturón de seguridad. Cuando Kitagawa Ryo se subió al asiento trasero del auto, Oshinoa y también se apretó. Con el pretexto de mostrarle a Ryo las fotos del paisaje que había tomado afuera, sin darse cuenta se acercó a Kitagawa Ryo. Oshinoa y, de 20 años, y Oshinoa y, de 12, hicieron tal acción con conceptos completamente diferentes. Tan pronto como la otra persona se sentó cerca de él, Kitagawa Ryo naturalmente sintió el aura del sexo opuesto. Debido a que el vidrio del auto estaba protegido de miradas indiscretas, Oshinoa y se quitó la máscara de su rostro de manera generosa, entrecerró los ojos ligeramente en forma de media luna, apoyó la cabeza en el hombro de Kitagawa Ryo y sostuvo él. Ella lo presentó con una sonrisa. Mientras ojeaba las fotos en su teléfono. Hablando de eso, Aya regresó a Tokio esta vez para el concierto en el Dome. Después de que Oshino terminó de hablar sobre las cosas que quería compartir con Kitagawa Ryo, Kitagawa Ryo también tomó la iniciativa de preguntar. Sí, pero el presidente Saito básicamente lo ha arreglado todo y debería aprobarse en dos días. Hablando sobre el concierto del Tokio Dome, Oshinoa y también mostró una sincera mirada de anticipación. Tengo muchas ganas de llegar pronto a ese día. Después de todo, es el escenario del Tokio Dome. Para los grupos ídolos, poder realizar un concierto allí ya es una especie de reconocimiento por parte de la sociedad. Mientras Oshinoa y hablaba, observó en secreto la expresión de Kitagawa Ryo. No le dijo a la otra parte que anunciaría su retiro en el concierto del Tokio Dome con una actuación de despedida y rompería con la identidad de ídol. Quería darle una sorpresa a Kitagawa Ryo. Después de ser un ídolo durante ocho años, mientras Oshinoa y se hizo famosa todo el tiempo, ella también quedó atrapada por la identidad de esta profesión. A pesar de que el personaje ídolo que siempre ha interpretado tiene un estilo rebelde, pero no puede caer. El amor sigue siendo una línea roja para los ídolos. De hecho, a lo largo de los años, la propia Oshinoa ya ha aprendido que muchos ídolos famosos de la industria en realidad están enamorados en privado, pero todos lo ocultan muy bien y hacen todo lo posible para proteger sus secretos. Hasta cierto punto, su concierto en el Tokio Dome no es solo para cumplir el deseo de Saito Kasuto, el presidente de Beritro Agenki, de que pueda graduarse del estatus de ídolo, sino que también se basa en su propia visión. Para Oshinoa y este es como el último nivel del juego. El premio después de ganar estaba sentado junto a ella en ese momento. Oshinoa y tomó la mano de Kitagawa Ryo con naturalidad, sin tener que preocuparse de dónde colocar cada dedo o qué postura adoptar. Disfrutaba muchísimo del aliento de Kitagawa Ryo y anhelaba el contacto físico. Durante estos largos años de espera, Oshinoa y, de 20 años, comprendió algo que no sabía si estaba bien o mal. La lujuria no es necesariamente un símbolo de amor. Pero si no hay lujuria, el sentimiento no debe ser amor, sino algo más. Capítulo 37 ¿Quieres verlo? Oshinoa y inclinó la cabeza, miró a Kitagawa Ryo y mi sentado al otro lado de la mesa del comedor y preguntó con cierta confusión. ¿Hay algo en mi cara, Ruby? No. Kitagawa Ryo y apartó la mirada enojada, enterrando su carita en su plato de arroz, como si tuviera la intención de concentrarse en comer, pero sus ojos rojos todavía miraban hacia arriba de vez en cuando, como un pequeño animal que hubiera sido invadido en su territorio privado, escrutando a E. Miró atentamente a Oshinoa y, quien volvió a entrar a la casa de Kitagawa después de medio año. Simplemente sintió que su hermano tenía una gran palabra peligro en la cabeza. 20 años es la línea divisoria de la edad adulta. Al igual que cuando ves mangas cortas, piensas en brazos blancos y luego cuerpos desnudos. La imaginación humana siempre puede dar ese salto en este momento. Kitagawa Ryo inmediatamente pensó en más después de darse cuenta de que Oshinoa y estaba a punto de entrar en la edad adulta. Palabras y frases como hacer leña, casarse y deja que Ruby cuide a los niños de ahora en adelante, flotaban arriba y abajo en la mente de Kitagawa Ryo como burbujas. Este futuro da demasiado miedo, no importa cómo se piense en él. Gululú. Kitagawa Ryo, de 8 años, miró sus pequeños brazos y piernas y sintió profundamente la necesidad de crecer. Ruby no parecía tener la costumbre de rechinar los dientes antes de comer, ¿verdad? Es mejor deshacerse de él. Kitagawa Ryo miró a su hermana, que había estado rechinando los dientes inexplicablemente desde hace un momento, y se lo recordó en voz baja. Kitagawa Ryo sintió obedientemente y luego le preguntó a Oshinoai. Hermana Ai, ¿cuánto tiempo te quedarás en Tokio esta vez? ¿Te irás después del concierto en el Dome? Bueno, no dejaré Tokio en el corto plazo. La gira básicamente ha terminado, así que quiero tomarme un descanso. Oshinoai mordió sus palillos y consideró su respuesta. Puedo enseñarle a Ruby algunas habilidades de canto y baile. Daré lecciones en persona con un ídolo popular. Esta vez le enseñaré a Ruby gratis. Kitagawa Ryo sonrió superficialmente. Sintió que podía escuchar el fuerte abaco de Oshinoai desde el otro lado de la mesa. ¿Estás aquí para enseñarme? Al ver la falta de interés de Kitagawa Ryo, Oshinoai inclinó la cabeza y pensó que había perdido su interés anterior en la profesión de ídolo. ¿Significa que Ruby ya no quiere ser un ídolo? Ese no es el caso. Kitagawa Ryo negó con la cabeza, miró a Oshinoai y dijo. Definitivamente me convertiré en un ídolo más grande que el amor. Entonces Ruby tendrá que trabajar duro durante mucho tiempo, pero siempre es bueno tener metas. Oshinoai sonrió y pensó que eran las palabras enojadas de un niño. Se volvió hacia Kitagawa Ryo y le dijo. Siento que Ruby es muy similar a Ryo. Son mucho más maduros que otros niños de su misma edad. Cuando yo tenía la edad de Ruby, nunca pensé en lo que quería ser o en lo que quería llegar a ser. No la viste llorando y quedándose en la cama y sin querer ir a la escuela. Kitagawa Ryo no estaba del todo de acuerdo con la opinión de Oshinoai. Frente a él, Kitagawa Rumi siempre había sido un niño al que le encantaba actuar con coquetería y no tenía nada que ver con la palabra madurez. Al ver la respuesta de Kitagawa Ryo, Oshinoai se saltó el tema, pero todavía estaba un poco preocupada. Quizás debido a la relación del espectador, siempre sintió que Kitagawa Rumi se comportaría más allá de su edad en algunos aspectos. Hablando de eso, la película Spider que protagonizó Ryo hace un tiempo pareció tener una respuesta bastante buena en el extranjero. No está mal. Al menos finalmente le conseguí al director Gotanda un premio al mejor director Revelación. Es como cumplir uno de sus deseos. Kitagawa Ryo se llevó un palillo de arroz a la boca y lo masticó lentamente. El nivel de rodaje de Spider está en línea, las habilidades de actuación de los actores también son pasables y ganar un premio está dentro de las probabilidades. Por cierto, no acaba de decir Ayke Ruby es más madura que los niños normales. Creo que la niña llamada Ari Magana se ajusta más a esta definición. Existe Magana y ¿es él el niño que interpreta a la segunda protagonista femenina de la película? Bueno, y por varias razones, le pedí que firmara con mi agencia. ¿Valoraste su potencial? Bueno, recuerdo que la actuación de esta niña en la película fue bastante impresionante. Puede haber algunas razones para esto. Cuando Kitagawa Ryo dijo esto, hizo una breve pausa, luego resolvió lo que había visto y oído y contó algunas cosas sobre Ari Magana y su madre. Tener una madre así, es realmente un poco problemático. Después de escuchar todo esto, Osino ahí suspiró con empatía. Pero si lo piensas detenidamente, parece que las tres personas aquí juntas no pueden encontrar una madre biológica un poco más antropomórfica. Al ver que la atmósfera en la mesa estaba decayendo debido a este tema, Kitagawa Ryo también agregó algunas palabras más reconfortantes. Pero después de todo, hay pocas madres así. Ay, ¿todavía recuerdas a la pareja Kurokawa que conocimos cuando viajamos a la prefectura de Miyazaki hace unos años? Su hija cumple ahora cuatro años este año. A los tres miembros de la familia les gusta ver teatro y ahora son habituales. Invitados del grupo de teatro La 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 Y. Hum. Osino allá sintió pensativamente. ¿Cómo está la situación comercial de La 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 Y Teatre Company ahora? No he escuchado ninguna noticia sobre esto en mucho tiempo. Casi hemos salido de la crisis de los dos años anteriores. Kitagawa Ryo hizo una evaluación justa. Debido a varios horarios, ahora tiene poco tiempo para volver a participar en dramas. Apenas puede mantener la frecuencia de tres presentaciones al año y una aparición especial ocasional. La 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 Y Teatre Company fue el escenario donde debutó, pero también se convirtió inevitablemente en su trampolín. Ahora, además de los dramas, también estamos emprendiendo activamente otros dramas, incluida la formación y formación de actores en el grupo. La formación y formación de actores en el grupo también se están transformando gradualmente. La última vez que escuché lo que dijo el tío Kindayichi, ya nos estamos preparando para dejar que las actrices del grupo al que fui participen en un programa de variedades de amor. Hace unos años esto habría sido casi imposible. Luego está la obra de teatro de 2,5 dimensiones. Este amor también debería saberlo. Hablando de esto, Kitagawa Ryo también mostró una sonrisa impotente. Oh oh, lo recuerdo, lo recuerdo, mi hermano se tiñó el cabello de amarillo en los últimos dos días y siempre decía algunas líneas inexplicables, pero era muy guapo. Antes de que Osinoi pudiera hablar, Kitagawa Ruinmei levantó la mano con entusiasmo. En realidad, cuando lo vi por primera vez, sentí como si fuera un personaje de cómic. El estilo de Ryo es muy bueno y no hay ningún sentido de violación. Después de escuchar el discurso de Kitagawa Rui, Osinoi también asintió con la cabeza. Aunque tú lo digas, ya no quiero participar en este tipo de juego. Kitagawa Ryo levantó la cara y suspiró de nuevo. Su base de fans anterior eran todas tías de unos 30 años, pero después de esa obra de teatro multidimensional, atrajo directamente a todo un grupo de chicas de secundaria y preparatoria. Aunque el poder de consumo de los fans de este grupo de edad no es tan sorprendente como el de las amas de casa, la locura de perseguir estrellas es aún mayor. Y en comparación con la base de fans anterior de Ryo Kitagawa, sin duda están clasificados en la categoría de fans de las novias. Incluso Kitagawa Ryo puede ver fácilmente todo tipo de fotos privadas y declaraciones confesionales siempre que esté dispuesto a abrir los mensajes privados de su cuenta social. Debido a que las dos personas presentes aquí también son las personas más cercanas a él, Kitagawa Liang no quiso ocultarlo y habló casualmente sobre estos problemas. O si no hay parecía pensativo mientras escuchaba. Esa noche, Kitagawa Ryo recibió un mensaje privado de O si no hay. Entró sin ninguna precaución y lo que llamó su atención fue una foto. El traje de marinero estilo estudiante se combina con una falda plisada. Los dos muslos claros están cruzados por las rodillas y apilados de arriba a abajo, lo que permite a las personas ver fácilmente las delicadas clavículas. En semicírculo, la seda negra que llega hasta la rodilla envuelve perfectamente la pantorrilla, emitiendo un halo encantador bajo la luz de la habitación. Hay una gruesa línea negra en la parte superior que pellizca levemente la carne, y se pueden ver ligeras marcas. Si quieres vigilar a Ryo, mírame a mí solo. Ella declaró. Capítulo 38 El destino te alcanzará, 5k5 Mamá, mamá, regresa, regresa, quiero verlo de nuevo. A Kane realmente le gusta Ryo. Madre sonrió, tomó el control remoto del televisor y rebobinó la cinta de video hasta el comienzo del video. Porque tengo mucho frío. Kurokawa Akanemiró fijamente la imagen en la televisión. Era la primera aparición de Kitagawa Ryo, que en ese momento solo tenía 5 años, en un drama matutino. Es un actor infantil talentoso que puede hacer reír a todos los que están delante del televisor en 10 segundos. Es guapo, bueno actuando y ha sido un actor destacado hasta ahora. Ha ido mejorando desde que era niño. Cuando lo piensas, es algo grandioso. Mientras decía estas palabras, las pupilas de Akanem Kurokawa brillaron con anhelo y anhelo, e incluso caminó hacia el televisor inconscientemente, extendiendo su mano como si quisiera tocar directamente a la persona en la pantalla del televisor a través de la pantalla, el rostro de Kitagawa Ryo. En ese caso, Akanem querría intentar actuar también. El señor Kurokawa, que estaba sentado al otro lado del sofá leyendo un periódico, levantó la cabeza y dijo con una sonrisa. Oh, ¿no es genial? Después de todo, nuestro Xiaokian también es muy lindo. La madre que estaba a su lado también le tocó la cabeza suavemente. Cuando fui al teatro no hace mucho, el señor Kindaiichi me dijo que la compañía de teatro LaLalai está reclutando nuevos niños actores. ¿Qué te parece? Después de notar el interés de su hija, le señalaron la dirección y le allanaron el camino, mientras esperaban en silencio la elección de Akanem Kurokawa. Pero, tengo mucho miedo de los extraños y soy tímido. No puedo hacer nada bien. Akanem Kurokawa mostró una timidez infantil. ¿Cuál es el problema? Es mejor decir que incluso si al final no te conviertes en actor, puedes usar esta experiencia para cambiar tu personaje. Akanem, no es bueno ser demasiado tímido. El tono del padre era ligeramente serio, mientras que la madre del otro lado estiró un dedo y dibujó un pastel para Akanem Kurokawa con una sonrisa. Y tal vez pueda protagonizar con Ryo. En la película que ganó el premio no hace mucho, no había una chica de la edad de Akanem. Escuché que Ryo reconoció sus habilidades de actuación debido a su actuación particularmente buena, y específicamente le pidió a su agencia que la contratara. El señor Kurokawa también asintió y añadió. Tal como dijo el señor Kindaichi, Kitagawa es un estudiante de último año al que le gusta cuidar de sus jóvenes. Y después de todo, el escenario donde ese niño debutó fue con el grupo Lalalai. Si Akane puede unirse al grupo, ¿no sería equivalente a una junior directa? Después de que Akane Kurokawa escuchó esto, finalmente asintió vigorosamente como si estuviera decidida. Miró a Kitagawa Ryo en la televisión y solo le quedaba un pensamiento en la mente. Si pudiera actuar en el mismo escenario que Ryo, estaría tan feliz que moriría. Solo he descansado unos días y estás aquí para darme órdenes otra vez. No puedo evitarlo. Algo sucedió de repente aquí y tengo que quedarme y socializar contigo. Simplemente encontré algo de tiempo y corrí al baño para hacerte esta llamada. Se escuchó un fuerte eructo desde el otro extremo del teléfono, y luego Toshiro Kindaichi rápidamente dio otra instrucción. A las 6 de la tarde, está en la sala de recepción en el tercer piso del edificio de nuestra compañía. Ya sabes dónde está la llave. Solo ayúdame a echar un vistazo. Cuelga primero. Ya están aquí para darme prisa. Arriba. Maldita sea, Kindaichi Toshiro ha estado en el bar durante tantos años, y esta es la primera vez que se burlan de mí por ir al baño y que me abofeteen la garganta antes de tomar unas copas. Por favor, déjenme volver y enseñales lo que significa. La llamada se cortó en este punto. Kitagawa Ryo sacudió la cabeza con impotencia y volvió a guardar el teléfono en el bolsillo. Kindaichi Toshiro ya tiene cuarenta y tantos años este año, pero no tiene planes de formar una familia. Bueno, en los últimos años, básicamente se ha dedicado de todo corazón a varios asuntos laborales del grupo Lalalai. A los ojos de los forasteros, este grupo se parece más a sus hijos. Si la otra parte no hubiera mencionado una y otra vez la vieja historia de ser padre para él y Ruby, Kitagawa Ryo podría haber estado más convencido. Mientras suspiraba, saludó a Kitagawa Rumi que estaba viendo la televisión. El apartamento de Kitagawa Ryo no estaba lejos del grupo de teatro Lalalai. Después de calcular que tenía suficiente tiempo, se rindió y le pidió al señor Izaki que viniera a recogerlo. Me acerqué. Según Kindaichi Toshiro, originalmente acordó reunirse con la pareja Kurokawa esta noche. Su hija parecía querer ir al teatro para aprender a actuar. Esta reunión también fue para hacer alguna comunicación específica sobre este asunto. Pero inesperadamente, de repente recibió una llamada de Katsuya Kabutoki en medio del proceso, diciendo que un proyecto de obra de teatro de 2,5 dimensiones en el que había estado trabajando tenía un plan, y le pidió que viniera rápidamente y hablara con la gente de del lado de la producción, porque de hecho era bastante urgente, por lo que Kindaichi Toshiro no tuvo más remedio que perder el lado de la pareja Kurokawa y dejar que Kitagawa Ryo viniera y se hiciera cargo temporalmente. Debido a que el asunto se acordó de antemano y Kindaichi Toshiro era la persona a cargo de todo el grupo. Considerando que sería de mala educación dejar que otros miembros del personal de menor rango se encargaran de la recepción en su nombre, hizo una llamada telefónica Kitagawa Ryo. Después de todo, si realmente hablamos de ello, la única persona en todo el grupo que está en pie de igualdad con Kindaichi Toshiro es Kitagawa Ryo, que es el número uno absoluto. Cuando Kitagawa Ryo caminó hacia el edificio del teatro Lalala y, explicó el asunto a la recepción y estaba a punto de ir a la sala de recepción en el tercer piso, se topó con otra persona en la esquina de las escaleras que no parecía estar mirando el camino en absoluto. Debido a que ambos lados caminaban muy lentamente, la fuerza de la colisión naturalmente no fue grande. Kitagawa Ryo solo se detuvo levemente a sus pies. Miró a la chica que era más baja que él y corría hacia sus brazos con cierta confusión. Su boca, amor, ¿por qué estás aquí? No es así, oh, resulta ser Ryo. Y Osinoai, que originalmente estaba lista para disculparse, levantó su mano derecha llena de energía después de ver a Kitagawa Ryo. Como tengo algo de tiempo libre, quería venir y ver cómo es ahora Lalala y Teatre Company. Hablando de esto, ella también hizo un gesto de sí. Después de todo, aquí me consideran una celebridad. Solo el entrenamiento tomó dos años y medio, y no tuve algunas apariciones formales en el escenario, ¿verdad? Cuando Kitagawa Ryo escuchó esto, también se rió y bromeó. ¿Cómo te va? ¿Crees que hay algún cambio? Acabo de terminar de visitar el primer piso aquí. Hasta ahora, parece que no hay cambios. El equipo del escenario en realidad ha sido renovado mucho. Si estás interesado, puedes ir allí y echar un vistazo. Ha cambiado mucho desde que actuamos en el drama. Kitagawa Ryo asintió y presentó a Osino ahí, luego miró la hora en su teléfono y dijo en tono de disculpa. Todavía tengo algo que hacer, así que no iré de compras contigo por ahora. Sí, porque no le he preguntado a Lian qué hace aquí. Ayudar al señor Kindai-chi entretener a los invitados puede considerarse como reclutar nuevos miembros para la compañía. Kitagawa Ryo miró a Osino ahí, se encogió de hombros y exclamó en tono exagerado. Solo espero que la otra parte no sea como otra persona, que se escapó después de recibir entrenamiento. Al principio hizo enojar mucho al tío Kindada. De hecho, incluso el propio Kitagawa Ryo no tenía claros los pensamientos de Osino ahí. La explosión de Jode Forbidden Lane había demostrado que Osino ahí tenía las calificaciones para convertirse en actor, pero no mucho después de que terminara esa escena, los dos regresaron. De su viaje a la prefectura de Miyazaki, Osino ahí le explicó su decisión de volver a centrar su trabajo en los ídolos. Pero en ese momento, el trabajo de ídolo de Osino ahí ya estaba en el camino correcto. Si vivía sola, la situación financiera no era tan difícil como cuando llegó por primera vez a Tokio. En la superficie, parecía que no tenía motivos para hacerlo. Después de todo, Kitagawa Ryo lo era al principio. Osino ahí fue incorporado a la compañía de teatro La Lala y con el pretexto de querer conseguir un segundo trabajo. Pero todo esto fue hace casi cuatro años, y Kitagawa Ryo realmente no quiso decir nada al sacar a relucir cosas viejas ahora. Pero lo que no esperaba era que Osino ahí, que originalmente parecía estar de muy buen humor, pareciera haber perdido repentinamente el alma. Ella frunció los labios por un momento antes de volver a levantar su sonrisa habitual. Realmente causó problemas a la compañía en ese entonces. No hables tan en serio. No quiero culpar a Ai, incluido el tío Kinda. Al ver la reacción inusual de Osino ahí, Kitagawa Ryo también añadió otra frase antes de despedirse con la mano. Primero iré a la sala de recepción en el tercer piso. Las fotos de anoche también son muy bonitas. Luego, subió corriendo las escaleras como si hubiera huido. Hola, soy Kitagawa Ryo de La Lala y Teatre Company. Sí, el señor Kindaichi está temporalmente ocupado, así que me pidió que discutiera asuntos relacionados con ustedes tres. Después de esperar un rato en la sala de recepción, Kitagawa Ryo dio la bienvenida a los tres miembros de la familia Kurokawa. La pareja Kurokawa no había cambiado mucho desde que se conocieron en la prefectura de Miyazaki hace unos años, pero fueron seguidos por una niña tímida que escondió la mitad de su cuerpo detrás de su madre. ¿Akane, verdad? Kitagawa Ryo se puso en cuclillas con naturalidad, mostró una sonrisa amistosa y habló en voz baja. En realidad, ya sabía tu nombre antes de que nacieras. Pensé que era un nombre muy bonito en ese momento, y ahora parece que en realidad es una niña muy linda que coincide con el nombre. Unas pocas palabras los acercaron más. Bajo el consuelo de Kitagawa Ryo, Kurokawa Akane ya no parecía tan nerviosa como cuando entró por primera vez. Se presentó a Kitagawa Ryo obedientemente. Soy Akane Kurokawa. Siempre he sido fan de Ryo, aquí. La voz de la niña era suave y cerosa, y su apariencia era muy linda. Le dio una buena primera impresión a Kitagawa Ryo. Gracias por disfrutar de mi actuación. Después de comunicarse con Kurokawa Akane por un tiempo, Kitagawa Ryo ya se enderezó y planeó comunicarse con la pareja Kurokawa sobre asuntos relacionados. El personal afuera de la puerta también trajo té caliente para los adultos y té para los niños de manera oportuna. Aperitivos. Después de ver que la persona que llevaba la bandeja era Osino ahí, Kitagawa Ryo movió la comisura de su boca de una manera sutil, pero no era fácil saberlo, así que simplemente le permitió entrar a la habitación de manera grandiosa, como si estuviera esperando. Para recibir órdenes en cualquier momento. La secretaria estaba detrás de Kitagawa Ryo. En cuanto a Akane, creo que ustedes dos también saben que, aunque nuestra compañía de teatro La La Lai está actualmente en transformación, su negocio principal siguen siendo los dramas tradicionales. Este nuevo reclutamiento de niños actores tiene como objetivo básicamente reclutarlos. Primero, entrénate como actor de drama. Esto es algo que debe quedar claro. Si Kian anhela una actuación que aparezca en la televisión y pueda ser vista por otros niños, de hecho, la compañía de teatro probablemente no le proporcionará esos recursos en el corto plazo. El tono de Kitagawa Ryo era bastante sincero, pero inmediatamente añadió. Sin embargo, la compañía no impedirá que los actores hagan audiciones por su cuenta. Si confía en sus habilidades de actuación y puede completar sus actuaciones correspondientes cada trimestre de acuerdo con los requisitos del contrato, también puede utilizar libremente sus relaciones para participar en otras filmaciones en la industria del entretenimiento. Después de escuchar la introducción preliminar de Kitagawa Ryo, la pareja Kurokawa no habló de inmediato, sino que miraron a su hija y resumieron brevemente lo que acababan de decirle a Kurokawa a Kane. Parecía que querían pedirle mi opinión. Kitagawa Ryo y Yoshino ahí vieron esta escena juntos. Ver a los padres explicarle pacientemente a una niña de cuatro años lo que enfrentará y luego esperar su respuesta. ¿Puedo actuar con Ryo? Preguntó a Kane Kurokawa. Te enseñaré algunas habilidades de actuación. Por supuesto, si puedes hacerlo, tendrás la oportunidad de subir al escenario conmigo. Kitagawa Ryo ya estaba acostumbrado a esta pregunta y la respondió con bastante habilidad. Pero si realmente te conviertes en actor, no puedes hacerlo simplemente confiando en el interés. Cada minuto en el escenario es en realidad un arduo entrenamiento incontable fuera del escenario. Va a ser agotador. De hecho, para ser honesto, Kitagawa Ryo no quería que un niño tan pequeño comenzara a ingresar a la industria del entretenimiento, especialmente después de conocer a Rimacana, que tiene aproximadamente la misma edad que Kurokawa a Kane. Puedo. Pero Kurokawa a Kane fue más insistente de lo que Kitagawa Ryo imaginaba. Extendió su pequeña mano para tomar las manos de sus padres. Y mamá y papá, ellos también me apoyarán. Ama mucho a sus padres y a su familia. Ryo Kitagawa gusta a millones de personas, pero también tiene al menos dos espectadores y dos fans. Los padres están agradecidos de que sus hijos sean sus hijos, y el niño está agradecido de que sus padres sean sus padres. Ayo Sino y Ryo Kitagawa miraron a la familia de tres frente a ellos, inexplicablemente sintiéndose deprimidos. Bien. Respirando profundamente, Kitagawa Ryo le entregó las regulaciones del contrato que tenía en la mano. Hablando de eso, ¿alguna vez has pensado en ponerte un nombre artístico? Después de ver a Kurokawa a Kane escribir su firma en serio, Kitagawa Ryo también preguntó casualmente. Me gusta mucho el nombre que me dieron mis padres, pero realmente quiero un nombre artístico. La carita de Kurokawa a Kane mostraba una expresión bastante enredada. Entonces sigamos usando la pronunciación de Akane y cambiemos los caracteres chinos. Kitagawa Ryo sonrió y presentó su sugerencia. En cuanto a Kane, Akane, Akane, Kurenai, espera, hay muchas. ¿Cuál le gusta a Akane? Akane. Kurokawa a Kane, miró a Kitagawa Ryo y dijo este nombre. Sí, Kurokawa a Kane. Ve y Chuan Liang sonrió y alentó. Creo que este se convertirá en el nombre del actor característico de la Lala y Teatre Company en el futuro. Después de despedir a la familia Kurokawa que había completado la negociación, Kitagawa Ryo y Osinoai también se acostaron frustrados en el sofá de la sala de recepción. Son una gran familia. Osinoai de repente dijo esto sin pensar. Hum. Kitagawa Ryo también estuvo de acuerdo sin ninguna idea. En los últimos diez años, parece que solo me llamaba mamá cuando actuaba. Grito más que tú porque hago más por actuar que tú. Hablando de eso, parece que lo grité con mayor frecuencia en Edipo Rey. He visto el vídeo de Ryo sobre Edipo Rey. Osinoai miró a Kitagawa Ryo, pero de repente pensó en su madre, cuyo rostro no podía recordar, la mujer que fue encarcelada por robo pero que no fue a verla después de salir de prisión. Sin embargo, la sensación de destino en ese drama es demasiado pesada. Hace que la gente sienta que no pueden escapar de su propio destino. Es un poco deprimente. Hum. Kitagawa Ryo asintió, extendió la mano para taparse los ojos y leyó en voz baja las anotaciones que le dio a la obra en ese momento. El destino siempre te alcanzará hasta que alcances el futuro que ha elegido para ti. Departamento Editorial de Weeti Entertainment Live. Hace unos años, quedó impactado por el exitoso artículo K. La verdad sobre la causa de la muerte del famoso actor Susumu Kitagawa resultó ser, el reportero Tanaka, que había establecido completamente su puesto en la agencia de noticias, volvió a caer en el dilema de no tener manuscritos. La noticia más popular de esta semana parece ser la noticia de que el concierto de Beko Machi en el Tokio donde está a punto de comenzar. Pero esta es información que todo el mundo conoce, no hay exclusividad. Si realmente no hay portada, usa esta y haz un poco de encaje sobre Osino y Kitagawa Ryo. La última vez que tuvieron relaciones sexuales fue hace unos años. No pueden reutilizar el material una y otra vez. Desde que Ayosino dejó el grupo La 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 y, se siente como si los dos tuvieran menos interacción. Después de algunas discusiones con otros editores, el reportero Tanaka, que se sentía un poco irritable, también sacó su pitillera y se preparó para salir a caminar solo para relajarse. Pero antes incluso de dar dos pasos fuera del edificio de oficinas donde se encontraba el departamento editorial, fue detenido por un anciano al costado de la carretera que parecía haber estado esperando durante mucho tiempo. ¿Quién es? ¿Qué pasa? Tanaka frunció el ceño y miró a la mujer frente a él, y luego se dio cuenta de que la mujer no era en realidad un anciano en el sentido estricto. Probablemente solo tenía unos 40 años, pero su cabello era gris, lo que le hizo juzgar mal su edad. Primero. Oye, eres el famoso reportero Tanaka, ¿verdad? Una sonrisa apareció en el rostro de la mujer de mediana edad y se acercó como si quisiera contarle un secreto. Tan pronto como la otra parte se acercó, Tanaka inmediatamente sintió la necesidad de taparse la nariz. Un olor parecido a la fermentación flotó desde la otra parte. Cuando se acercó, se dio cuenta de que esta mujer parecía demacrada, su ropa era gris y griega incluso también falta una pequeña sección del dedo meñique en la mano derecha. La mitad restante del dedo marchito parecía una rama cortada y parecía haber estado allí durante algún tiempo. La mujer señaló la pantalla exterior de un edificio no muy lejos, donde se proyectaba un anuncio respaldado por Osinoay. Yo soy, su madre. El periodista Tanaka se sorprendió, pero inmediatamente cuestionó. Osinoay nació en un orfanato. Su madre biológica fue encarcelada por robo y nunca más se la ha vuelto a ver. Los ojos de la mujer se pusieron en blanco dos veces, frunció los labios, extendió la mano derecha, señaló su dedo meñique cortado y dijo. Eso también es algo que no se puede evitar. Si no robara, no habría manera de mantener a nuestra madre y a nuestro hijo. Pero me atraparon más tarde. Estaba preocupado por Ay cuando estaba en prisión. Después de que salí de prisión, originalmente quería recogerla, pero escuché que Ay fue recogida en un orfanato. En ese momento pensé que si Ay viviera con mi madre, que había cometido un robo, probablemente no podría mantener la cabeza erguida por el resto de su vida. Entonces, aunque soy muy reacio a dejarla ir, solo puedo dejarla por un amor mejor. Ninguna madre estaría dispuesta a abandonar a su hijo. Pero finalmente ha dejado su huella. Escuché que va a dar un concierto en el Dome, es genial. La mujer habló con indiferencia al oído del periodista Tanaka. El anuncio en la pantalla exterior del edificio ha terminado y luego llega el informativo de la noche. Recientemente, la película Spider dirigida por el director de Nueva Generación de Mi País, Taishi Gotanda, ha provocado un debate generalizado en el país y en el extranjero. Capítulo 39 Por favor dame coraje. Entonces, eso es lo que pasó. Kasuto Saito, el presidente de Berry Pro Office, mostró una rara expresión seria. Miró fijamente a Ayocino, que estaba sentada frente a él, como si esperara ver algo en el cambio en su expresión. Carta de interrogatorio sobre la señorita Ayocino. Señor punto Ichito Saito. Perdón por comunicarme con usted tan abruptamente, soy Tanaka del departamento editorial de Weki Entertainment Live de Vaoyunza. El informe sobre el artista de su compañía, Ayocino, se publicará en la revista que se publicará el 23 de septiembre. Por favor, estén informados. Confirme el contenido que se informará y háganos saber si tiene alguna objeción o comentario. Si es posible, también espero que usted o la señora Osino ahí puedan aceptar una entrevista formal con este periódico. Este es un correo electrónico que Ichito Saito recibió esta mañana. Después de leer todo el contenido enviado por la otra parte, Saito Kasuo inmediatamente contactó a Osino ahí y le informó del asunto. Tu madre quiere verte. Saito Kasuo habló tentativamente. Ahora hay dos manuscritos de Tanaka y las tendencias son diferentes. Prefiero el primero. Si la conoces, incluso si finges, Tanaka podrá escribir un artículo suave y positivo. Ven. Deslizó la pantalla de su teléfono hacia abajo con el dedo y esos títulos aparecieron en el campo de visión de Osino ahí. Solo tú puedes llamarme con el nombre que me ama. Una entrevista exclusiva con la madre del super popular ídolo actual Osino ahí. Detrás de su camino de flores, hay una madre esperando en silencio. La madre del muy popular ídolo activo Osino ahí concedió una entrevista exclusiva a los medios por primera vez. El sufrimiento hace crecer a la gente y la felicidad se esconde en los detalles más pequeños. Una mirada a la infancia de la popular ídolo Osino ahí y su madre, que dependían la una de la otra desde una perspectiva familiar. Aunque ni siquiera almorzó hoy, Osino ahí todavía tenía inevitablemente un fuerte deseo de vomitar. Ella jadeó por aire, como si una pesadilla hubiera desaparecido repentinamente de la oscuridad con gran claridad. Él salió y se paró frente a ella. Apariencia perfecta, sonriéndole con maldad. Saito y Chito apretó los dientes. En cierto modo, creció viendo a Osino ahí. Voy a negociar con Tanaka y los demás para ver si hay otras soluciones. Además, el concierto del Tokio Dome ya está programado. En ese momento apareció una mujer desconocida. ¿Quién sabe quién es? Es no es un método contra los demás. Mientras hablaba, Saito y Chito se puso de pie y lo consoló. El amor es el artista de nuestra agencia. La empresa lo respaldará y hará un buen trabajo en relaciones públicas. Justo cuando Ichito Saito respiró hondo y estaba a punto de irse para usar sus conexiones y preguntar más detalles sobre este asunto, Osino ahí de repente preguntó secamente. ¿Cómo sería su otro manuscrito, si no lo viera? Saito casuó dudó un momento y no respondió. Es inútil que el presidente guarde silencio ahora. Si voy a su departamento editorial, todavía puedo preguntar. Está bien. Respirando profundamente, Saito casuó operó su teléfono móvil. Antes de reabrir el correo electrónico, abrió la página de chat privado con Kitagawa Ryo, y envió directamente las ubicaciones actuales de las dos personas. Luego, mostró la parte inferior del correo electrónico frente a Osino-ai. Al observar las rupturas entre madres e hijos en la industria del entretenimiento, Kitagawa Ryo solo puede ocupar el segundo lugar. Antes de entrar a Tokio Dome, Osino-ai probablemente debería darle una explicación a su madre. A partir del ídolo rebelde Osino-ai, que está resentido con su madre biológica pero es tan popular, ¿ha habido algún problema con la orientación de valores del grupo juvenil en la sociedad actual? Debajo de estos títulos hay una foto de la mujer. En el momento en que vio a la otra persona, Osino-ai caí y de repente descubrió que el bicho raro sin rostro en realidad había estado viviendo en sus huesos y sangre, su corazón y cerebro, y que nunca se había deshecho de él en absoluto. Osino-ai se sentó allí sin comprender, mirando inmóvil a la mujer de la foto. Hasta que una voz familiar vino a su lado. Ni siquiera sabía lo que pasó, pero antes de que Kitagawa Ryo pudiera reaccionar rápidamente, Osino-ai ya lo había abrazado por la cintura y enterrado la cabeza en su pecho, como si finalmente hubiera encontrado a alguien que pudiera desahogar sus emociones en el mismo lugar. Llorando como un niño. De hecho, siempre recordaba el rostro de la otra persona, pero se puso una máscara sin rostro para la madre que recordaba. Porque no importa si este año tiene 12 o 20 años, basta con una mirada de la otra persona para que Ayotzino regrese a la edad de 4 años, donde no se atrevía a hablar y solo podía llorar hasta quedarse dormida durante muchas noches. Déjame decirte, dado que Tana casi atrevió a enviar ese correo electrónico, significa que debe haber verificado la identidad de la mujer. Después de todo, si difunde rumores sobre este tipo de cosas, definitivamente podemos procesarlo. Después de dar vueltas por un tiempo, Kitagawa Ryo también llamó a Kindai Chito Siro a la sala privada de este restaurante exclusivo para miembros para discutir ideas juntos. Bueno, Tanaka no debería mentir sobre este tipo de cosas. Si lo descubren, todo el WT Entertainment Live estará implicado. Saito y Chito asintió y miró a Kitagawa Ryo sentado en el sofá del otro lado. ¿Qué opinas Veichuan? Si nos fijamos únicamente en los intereses empresariales de BerryPro y la estrategia de imagen de ahí, elegiríamos el primer método de presentación de informes. Kitagawa Ryo habló en voz baja. O si no ahí se había quedado dormida en su regazo. Ella había estado mostrando su crecimiento físico y mental frente a él hace unos días, ansiosa por anunciarle al mundo que estaba a punto de convertirse en adulta. Pero el rostro dormido, acurrucado y no muy tranquilo, le devolvió todas estas impresiones de una vez. Pero el amor debería, no, definitivamente no aceptará ese trato de relaciones públicas. Entonces, ¿qué debemos hacer? No hablemos del posible impacto negativo causado por los informes de la otra parte. Solo en el estado actual de LOC, el concierto del Tokio Dome de la próxima semana será muy difícil. Saito Kasuto lo dijo con mucha moderación. De hecho, todos aquí sabían que si WP Entertainment Live realmente hiciera un informe similar de acuerdo con el segundo plan, sería muy difícil para Ocinoa y todo Beko Machi. Fuerte puñetazo. De hecho, la máxima prioridad es que primero tenemos que descubrir las intenciones de la mujer. Su propio discurso desempeñará un papel de guía en la opinión pública sobre este incidente. Dijo Kitagawa Ryo con el seño fruncido. En la opinión pública, si hay un conflicto grave entre padres e hijos, inconscientemente se pondrán del lado de los padres primero. Este también es un síntoma común en todos los círculos culturales de Asia Oriental y China. De lo contrario, Gotanda Taizino habría tomado una foto. Una película con un tema similar, Spider, pudo derrocar directamente a la pareja de Bei Chuan en la opinión pública. Por un lado, fue porque había recopilado conscientemente una gran cantidad de pruebas de que la otra parte lo estaba explotando. La pareja de Bei Chuan originalmente eran solo padres adoptivos e hijos adoptados. La resistencia a los padres adoptivos y la resistencia a los parientes consanguíneos son en realidad dos conceptos diferentes a los ojos del público. Cortar el linaje nunca es tan sencillo como quitar el cordón umbilical al nacer. Las dos manos de Kitagawa Ryo envolvieron suavemente la mano derecha de Osinoa y el murmuró en voz baja. Más bien, la relación de sangre en sí misma es otro cordón umbilical. Entonces, todavía tenemos que reunirnos. Kitagawa Ryo también estuvo de acuerdo con Kitagawa Ryo. Toda la información que sabemos sobre esta mujer ahora en realidad fue procesada por Tanaka, o el Weekly Entertainment News. Siempre la compilan en cualquier dirección en la que quieran volverse populares, tal vez. Verás, incluso tú, tío, inconscientemente tienes expectativas para tus parientes consanguíneos. Kitagawa Ryo interrumpió a Kindai Chitosiro con una sonrisa. Todo el mundo cree más o menos en los lazos familiares donde la sangre es más espesa que el agua. De lo contrario, Weekly Entertainment Live no habría dado la primera opción y habría dejado que todos vieran una historia que, aunque sea inventada, el final es suficiente. Allí siempre hay un mercado para hermosas historias de reencuentros entre madre e hijo. Se sostuvo la cabeza y parpadeó hacia Kindai Chitosiro. Si de repente apareciera una pareja y dijeran ser mis padres biológicos, pensaría mi tío, no, querría que irrumpiera en sus brazos con lágrimas en los ojos y gritar a mamá y papá. Eso definitivamente no es posible. ¿No es así? Kitagawa Ryo asintió, volvió su mirada hacia Saito y Chito y dijo. Como acabo de decir, necesitamos encontrarnos con esa mujer, pero no para la reconciliación, sino para descubrir qué le pasa o para descubrir las lagunas en su lógica. Cuando el amor despierte, también me comunicaré con el amor primero. Creo en el amor, lo que significa que la declaración de la otra parte es definitivamente insostenible. Mientras las mentiras de la otra parte puedan quedar expuestas, la dirección inicial de la opinión pública no será unilateral. Entonces, Kitagawa Ryo bajó la vista y pensó por un momento, asintió y habló con Saito Kazuto nuevamente. Cuando ahí dejó el orfanato, el señor Saito era el tutor aparente, por lo que tiene las calificaciones para hablar con su madre biológica como tutor actual de ahí. Pero el señor Saito no es el mejor candidato. ¿Te refieres a...? Saito y Chito mostró una mirada de sorpresa. Bueno, su esposa, la señorita Kyoko Saito. Kitagawa Ryo señaló clara y claramente. Ella es la mejor persona para concertar una cita con él. Después de este encuentro, después de conocer un poco a esta madre que lleva 10 años desaparecida y que ahora aparece de repente, es el momento de conocerla. Bajó la cabeza, extendió la mano y suavemente quitó el polvo que había caído sobre la cabeza de Osinoai. Yo creo en el amor. Pero si eso no funciona, iré con ella. Cuando Osinoai se despertó, ella y Kitagawa Ryo eran las únicas dos personas que quedaban en la habitación. A juzgar por la escala del reloj de la pared, durmió en el regazo de Kitagawa Ryo durante casi dos horas. Si hubiera sido Osinoai en el pasado, se habría levantado inmediatamente, se habría disculpado tímidamente, le habría preguntado a Kitagawa Ryo con un poco de preocupación si su pierna estaba entumecida por la presión, y luego se habría acercado a Kitagawa con una sonrisa y le habría preguntado si quería ayudar a frotar. Hasta que Kitagawa Lian sacudió la cabeza y se negó, diciendo que estaba bien. Así se llevaba ella con Kitagawa Ryo, con un toque juguetón en la intimidad. Pero ahora Osinoai solo quiere seguir tumbada allí. Es casi codiciosa y disfruta infinitamente del aliento de Kitagawa Ryo que la envuelve. Originalmente pensó que había aprendido a moderarse y esperar en los últimos años, pero hoy, cuando escuchó vagamente a Kitagawa Ryo trabajando duro para ella, fue como si un interruptor se encendiera nuevamente, Osino amaba todo. Todo mi sentido del olfato cobró vida. En este momento, Osinoai Kai finalmente entendió la relación entre Kitagawa Miji y Kitagawa Ryo, y también entendió por qué la otra parte siempre tuvo una actitud inexplicable hacia él. Ha ido más allá del ámbito de la intimidad y se le puede llamar dependencia. Sin embargo, nadie estipula que el partido mayor no pueda depender del partido más joven. Al sentir a Osinoai arqueándose inquietamente sobre sus piernas, Kitagawa Ryo también dejó de pensar. —¿Estás despierto? —Umm. Osinoai no quería pensar en nada en ese momento. Se quedó allí tumbada en silencio y dejó de hablar. Sus pensamientos eran como una esponja llena de agua, hinchada. —El amor no puede quedarse en mi regazo para siempre. —Espero. Cumplirás 20 años el próximo mes y pasarás de ser menor a adulto. Veichuan Lian negó con la cabeza. Si amas a alguien así, Ruby se reirá de ella durante mucho tiempo si te ve. Aunque ha tomado la decisión de ayudar a Osinoai, Kitagawa Ryo en realidad prefiere ver a Osinoai superar esta existencia interior parecida a un demonio por su cuenta. Llámelo fariseísmo o ilusión, Kitagawa Ryo espera ver a un Osinoai que ya no esté atado por el pasado. No es tonto, por supuesto que puede darse cuenta de los sentimientos de Osinoai por él. Cuando una mujer quiere tener una relación con un hombre, no hay ningún muro en el mundo que no pueda superar, ninguna fortaleza que no pueda superar y ninguna preocupación moral que no pueda dejar de lado. Controlarla en absoluto. Pero es vergonzoso decir que Kitagawa Ryo nunca se ha enamorado ni una sola vez en sus dos vidas. Sin embargo, todavía sentía obstinadamente que si tuviera una relación con Osinoai, habría un sentimiento desigual. Aunque Osinoai es mayor que él, después de todo, es una persona de dos generaciones. Recuerdo que cuando morí en mi vida anterior, debería haber tenido 30 años. Si lo piensas de esta manera, acompañó a Osinoai desde los 12 hasta los 20 años, lo que se parece más al plan de Ikari Genji en el cuento de Genji. Por lo tanto, Kitagawa Ryo espera que Osinoai pueda crecer hasta un estado más perfecto. Estoy del mismo lado que el amor. Animó a Osinoai, que estaba indeciso en ese momento. Osinoai rara vez mostraba una mirada débil frente a Kitagawa Ryo, y el temblor de sus dedos se extendía por el dobladillo de su ropa. Dejando a un lado todo el aura y los adornos, lo que ahora se revela frente a Kitagawa Ryo es solo una niña que le tiene miedo a su madre. Entonces, ¿puede Lian darme valor? Osinoai preguntó de repente. Ella no esperó la respuesta de Kitagawa Ryo, sino que primero se enderezó y le rodeó el cuello con las manos. Kitagawa Ryo abrió ligeramente los ojos. Desde esta distancia, podía ver claramente las pestañas negras como mariposas de la chica que se acercaba. Entonces, los labios fríos y tranquilos de Osinoai se presionaron contra los suyos. Fue besado con fuerza. Capítulo 40 Conversación entre mujeres Cuando Osinoai presionó contra su cuerpo y le abrió los dientes con la punta de la lengua, Kitagawa Ryo todavía no reaccionó. Nunca se había enamorado ni una sola vez en sus dos vidas, pero en realidad había fantaseado con su primer beso con un. Muchas veces la escena podría haber sido de camino a la escuela después de estudiar por su cuenta en la escuela secundaria, o podría haber sido un paseo a la luz de la luna entre dos personas en la universidad, o podría haber sido bajo los grandes fuegos artificiales que florecen en la noche. Cielo, pero nunca había pensado en su primer beso. Este es realmente el caso. Sin ninguna precaución ni presagio, los labios de Kitagawa Ryo estaban incluso secos, pero Osinoai aún lo envolvió suavemente, como si quisiera usar su lengua para hidratar completamente sus labios secos. Cuando de repente sonó el teléfono celular en su bolsillo, Kitagawa Ryo reaccionó como si despertara de un sueño. Intentó extender su mano para alejar a Osinoai, pero antes de esta acción, Osinoai ya le había soltado la mano. Llevando la distancia entre los dos de negativo a positivo unos pocos centímetros. Kitagawa Ryo sintió que todavía había algo de calor residual en sus labios, y su rostro se sonrojó inconscientemente por el beso de hace un momento, y la punta de su nariz se llenó con el aroma dejado por Osinoai. Punto punto punto. Después de respirar rápidamente dos veces, Kitagawa Ryo se limpió la boca con la mano derecha, dejando una pequeña pero clara marca de lápiz labial en el dorso de la mano. Se quedó sin palabras por un momento, y Osinoai tampoco habló. El tiempo entre los dos pareció estancarse de repente. Kitagawa Ryo se sorprendió, pero Osinoai sonrió con calma y alivio. Como para desviar su atención, Kitagawa Ryo respiró hondo, sacó el teléfono celular que aún sonaba y contestó la llamada. Hermano, ¿por qué no has vuelto hoy? Ya son las cinco y media. La voz nítida de Kitagawa Ryo vino desde allí, con un toque de coquetería como de costumbre. Rubi, bueno, no pasó nada. Me retrasé un rato en el camino y pronto llegaré a casa. Además, no coma demasiados bocadillos antes de las comidas. Kitagawa Ryo me asintió obedientemente. Recientemente. Bueno, hermano, también debes prestar atención a la seguridad en la carretera. Veo. Kitagawa Ryo respondió y colgó el teléfono. Se giró para mirar a Osinoai, pero la otra persona no mostró ningún signo de nerviosismo o pánico. Era como un niño que fue sorprendido, robando dulces en casa debido a su amor, pero aún era justo, saboreando la dulzura en sus labios. Dientes mientras se siente complaciente, orgullo y orgullo. Ryo también piensa que si voy demasiado lejos, puede tomar aún más represalias. Osinoai se puso las manos detrás de la espalda, se inclinó ligeramente hacia adelante, sacó ligeramente la punta de la lengua y se lamió los labios lentamente. Si el amor puede comportarse así frente a la propia madre, este asunto debería resolverse fácilmente. Ryo es realmente decepcionante. Porque esto es algo que el amor debe afrontar. Si el amor realmente quiere sacarme coraje, el beso de ahora es suficiente. Si el amor quiere escapar de la realidad conmigo, aunque te dé diez, cien besos, no lo hago. No quiero enfrentarla de nuevo, ¿verdad? Kitagawa Ryo miró la hora en su teléfono y suspiró suavemente. Tengo que irme a casa primero. Esperemos hasta que la señora Saito termine su entrevista con ella mañana para discutir el resto del asunto. Ai, por favor regrese y descansa temprano. Sin embargo, antes de salir de la habitación y cerrar la puerta, Kitagawa Ryo le habló a Osinoai con seriedad, como si lo consolara o simplemente le dijera un hecho. Este también fue mi primer beso. Hola, soy la tutora actual de Ai, Kyoko Saito. Hola, hola, soy Miyoko, la madre de Ai. Ay, realmente te ha molestado para que cuidaras de mí estos años. A la mañana siguiente, Kyoko Saito cumplió su deseo y conoció a la madre de Ai Oshino. En comparación con Kyoko Saito, que era una belleza urbana, Miyoko Oshino parecía mucho mayor. Obviamente tenía poco más de 40 años, pero daba a la gente la impresión de que lo tenía. Tiene poco más de 40 años, pero parece un anciano de unos 50 o 60 años, con el pelo gris y seco y la piel áspera y amarilla. Hablando francamente, si la otra parte aparece ante el público en esa postura, es fácil obtener puntos de primera impresión comprensivos. No encontró a Ai Oshino detrás de Saito Kyoko y parecía un poco decepcionada, pero inmediatamente se animó. Escuché que usted y su esposo sacaron a Ai del orfanato, la cuidaron y la convirtieron en un ídolo. Esto es realmente, no sé cómo agradecerle. Los labios de Miyoko Oshino temblaron, su tono era sincero e incluso se puso de pie e hizo una reverencia ante Kyoko Saito. También sé que a lo largo de los años no he podido cumplir con mis responsabilidades como madre en términos de amor. Quizás por eso ella no quiere verme ahora y solo quiere que vengas. Pero ¿cómo pueden romperse los lazos de sangre tan fácilmente? Después de saludarla después de entrar por la puerta, Saito Kyoko nunca volvió a hablar, pero Oshino Miyoko parecía estar disfrutando de ese espectáculo de un solo hombre. Se cubrió el pecho con una expresión muy triste. No sabes, cuando estaba embarazada de Ai, casi todos intentaban persuadirme para que renunciara al niño, porque el padre de Ai no estaba dispuesto a asumir la responsabilidad en ese momento y dejarlo en paz. Pero para poder dar a luz a Ai, casi me peleé por completo con mi familia. En ese momento, sentí que, incluso como madre, debía dar a luz a este niño. No tengo un alto nivel de educación y tengo que cuidar a mi bebé recién nacido, así que he estado viviendo una vida muy dura. Levantó la cabeza y miró el exquisito maquillaje y el vestido decente de Saito Kyoko. Había una vaga emoción de odio en sus ojos, pero inmediatamente la detuvo. Obviamente yo solo tenía veintitantos años en ese momento. Si no fuera por el amor, no habría caído al punto de robar cosas en absoluto. ¿Quieres decir que la razón por la que cometiste el delito de robar fue por amor, verdad? Preguntó Kyoko Saito después de considerarlo. Por supuesto, no había nada que pudiéramos hacer en ese momento. Miyoko Oshino se secó las lágrimas y dijo. Aunque me da vergüenza decirlo, es posible que no hayas experimentado esto. Para nuestra familia en ese momento, el dinero era la garantía de todo. Sin dinero, todo saldría mal. Cuando Ai recién comenzó a ir a la escuela, tenía miedo de que los estudiantes de la misma escuela la despreciaran, y yo tenía miedo de que otros estudiantes la acosaran, así que espero. Antes de que pudiera terminar sus palabras, Saito Kyoko se acercó a ella. Miró de cerca el rostro cetrino y asperó de la otra persona e interrumpió las palabras de Miyoko Oshino. Tienes el hábito de beber. La comisaría también tiene un caso de ese año. Usted fue arrestado después de ser descubierto por un empleado de una tienda después de robar una gran cantidad de costosos productos de tabaco y alcohol. ¿Cómo explicar esto? Miyoko Oshino mostró una expresión de dolor. Extendió las manos para cubrirse la cara, su voz era entrecortada, como si estuviera haciendo todo lo posible para soportar algo. Entonces, ¿cómo podría alguien como la señorita Saito entender la vergüenza en la que me encontraba? Una madre soltera sin habilidades para ganarse la vida y una hija que vive con ella, además de trabajar como camarera, ¿qué más podría ser? ¿Adecuada para el trabajo? En ese momento, robaba cosas con la esperanza de poder cambiar algo de dinero para mantener a mi familia. No me atrevía a ir a tiendas de oro y plata. No sabía mucho sobre otras cosas valiosas. Solo aprendí sobre tabaco y alcohol caros en las discotecas. Kyoko Saito frunció el seño avergonzada. Finalmente se dio cuenta de lo aterradora que era la otra parte. No sabía si era el consejo del departamento editorial semanal o el propio talento de Miyoko Oshino. Sus palabras seguían añadiendola. Pero al mismo tiempo, usaba sus armas y palos en cada frase. Se puede decir que el conjunto completo de retórica de Oshino Miyoko no solo eliminó su imagen de su identidad como ladrona, sino que también colocó directamente a Oshino ahí e incluso a Saito y su esposa en un nivel moral bajo. Una madre soltera pobre que trabajó duro para criar a su hija tuvo que optar por robar por el bien de su hija. Después de ser encarcelada y liberada de prisión, no quería que acusaran a su hija de ser ladrona. Solo quería ver su hija nuevamente cuando se volvió vieja y frágil. Este es un conjunto completo de personajes que Miyoko Oshino tejió a partir de su pasado. Y la elección de Oshino ahí también determinará la dirección final de esta historia. Es que Oshino ahí, quien trabajó duro para luchar contra el destino y pasó por dificultades para convertirse en un ídolo nacional, y su madre biológica finalmente se reconocieron y renovaron su relación familiar o Es que Oshino ahí, el ídolo que fue cuidado. Detuctores con mejores antecedentes familiares y llegó a donde está hoy con su ayuda y empujón, es tan cruel abandonar a su madre biológica que la relación familiar se rompe. Para WT Entertainment Live, ambos finales están llenos de tráfico, por lo que incluso se prepararon dos manuscritos. En cuanto a Oshino Miyoko, aunque esta última puede atraerle más atención en un corto periodo de tiempo, lo que más espera es volver a involucrarse con Oshino ahí. Su hija ahora es muy famosa y gana mucho dinero. Por supuesto, Miyoko Oshino quiere entrar y compartir su parte. Debajo de este deseo codicioso, en realidad hay celos florecientes. Ven a esta dirección mañana y ahí te conocerá en persona. Saito Kyoko silenciosamente sacó su teléfono móvil, colgó en secreto la llamada de voz que había estado abierta desde que entró a la habitación y le mostró una dirección a Oshino Miyoko. Genial. Miyoko Oshino anotó esta dirección. Sintió que su hija, a quien no había visto en más de 10 años, no tomaría una segunda opción. ¿Cómo se pueden cortar los lazos de sangre tan fácilmente? Si se da por vencida, las críticas de los internautas acabarán directamente con toda su carrera como actriz y es posible que la etiqueten como una artista de baja calidad. Ella era su madre biológica, su único familiar directo en el mundo. Bueno, lo entiendo. Significa que después del juicio médico, se requiere la confirmación y la firma de los familiares directos. No se preocupe, los familiares directos del paciente están muy contentos. Eso es de gran ayuda. Te invitaré a cenar la próxima vez que vaya a Miyazaki. Kitagawa Ryo colgó el teléfono que tenía en la mano y miró a Saito y Chito a un lado. Lo superó. Le pregunté al doctor Goro. Él fue a una universidad médica aquí en Tokio. Conoce a dos médicos amigos que actualmente están en el departamento de psiquiatría. Solo necesito una prueba razonable y puedo confiarles la emisión de los certificados pertinentes. Simplemente no sé qué hospital psiquiátrico en Tokio le gustaría a la otra parte. Saito y Chito no tenía tanta confianza como Kitagawa Ryo. Frunció el ceño y preguntó. Si quieres que mi madre sea juzgada como una enferma mental, ¿de dónde vendrán las pruebas? Ella misma lo entregará. Kitagawa Ryo miró por la ventana al cielo azul, levantó las comisuras de la boca y dijo a la ligera. He escuchado a la señorita Kyoko volver a contar todas las conversaciones entre ellos dos. Combinando la información recopilada, casi hice un perfil del carácter de esta persona. Miyoko o Sino irá a la casa de ahí para encontrarse con Ayo hoy. Habiendo dicho esto, Kitagawa Ryo volvió a mirar el rostro de Saito y Chito. Pero en realidad este no es un encuentro entre madre e hijo. De hecho, están relacionados por sangre, pero no se han visto en más de diez años. ¿Qué es eso? Saito y Chito obviamente no resolvió el acertijo. Se rascó la nuca confundido. Es muy sencillo. Es una mujer, un encuentro con una mujer. Kitagawa Ryo miró el fondo de pantalla de su teléfono, que era una de varias fotos que él y o Sinoa y tomaron anoche. Hicieron la pose en forma de corazón juntos como una pareja real. Oye, ¿cómo puedes vivir una vida mejor que yo? Capítulo 41. Pinta el pasado con un toque de rojo. Como serie de televisión veterana lanzada en 1990, Wonderful Stories of the World está adaptada principalmente de novelas, cómics y leyendas urbanas japonesas, y le cuenta a la audiencia una historia maravillosa tras otra en forma de unidades dramáticas cortas. Entre ellos, el episodio llamado Abuela dejó una profunda impresión en Kitagawa Ryo. La pequeña Mio, que siguió a sus padres para visitar a su abuela, que estaba gravemente enferma y moribunda en la cama, su abuela le rogó en la cama que intercambiara cuerpos por un día para poder cumplir su último deseo y encontrarse con su hermano perdido. Debido a que pensó en los felices recuerdos de llevarse bien con su abuela cuando era niña, Mio aceptó esta petición. Su alma intercambió con la de su abuela y entró en el cuerpo decrépito. La abuela renacida salió del hospital cantando las canciones de su juventud mientras saltaba de arriba a abajo, sin embargo, lo que iba a ver no era en absoluto a su hermano perdido, sino al objeto de su pasión en su juventud. Ella y la otra persona realmente se amaban hace décadas, pero debido a obstáculos familiares, no pudieron llegar hasta el final con él y se vieron obligados a separarse y formar sus propias familias. Después de completar esta obsesión en su corazón, la abuela regresó al hospital, pero Mio, que estaba atrapada en el cuerpo de la abuela, ya no podía soportar el dolor y solo lloraba desesperadamente. La abuela ha cumplido su deseo. Incluso si muere, no hay nada que temer. La abuela la consoló gentilmente, pero de hecho, al final no decidió intercambiar cuerpos con su nieta. Codicia su juventud y espera vengarse de su nuera, la madre de Mio. ¿Por qué tuvo que romper su amor en aquel entonces y se vio obligada a casarse con alguien que no le agradaba y pasar toda su vida, para que su nuera pudiera tener un marido amoroso y una hija filial? Sin importar edad o estatus. Estos son solo los simples celos de una mujer hacia las mujeres. Celosa de su juventud, matrimonio, carrera, de todo. Aunque ha visto varios anuncios respaldados por Osino hay en pantallas externas de edificios, carteles horizontales en paradas de autobús, etc. Cuando Miyoko Osino realmente vio a su hija, a quien no había visto en más de 10 años, todavía estaba un poco inconsciente. Ayosino, que celebrará su vigésimo cumpleaños y su ceremonia de mayoría de edad en unos días, se encuentra en los años más hermosos de una mujer. No solo es deslumbrante en apariencia, sino que su carrera escénica de 8 años también la ha transformado. Todo su temperamento. Ahora ya no parece el paleto que alguna vez fue. Obviamente es solo una simple ropa de casa en colores pastel, pero cuando la usa, parece tener una postura de la nada. Cuando está parada allí normalmente, su postura naturalmente erguida y el encanto que exuda en sus movimientos sin duda lo harán. Haz que se destaque cuando entre en contacto cercano con ella. La gente queda impresionada. Especialmente para Miyoko Osino. Antes de conocer a su hija, fue a vestirse e incluso se tiñó el cabello gris de negro. Sin embargo, sus habilidades no eran tan buenas después de salir. Descubrió que había mucho cabello. Siguen siendo blancos, y el blanco y el negro desordenados se mezclan, como si llevaran un sombrero inapropiado. Mientras Miyoko Osino miraba a Ayosino, Ayosino también estaba observando a su madre. Ella ya había puesto a esta persona y todas las cicatrices que le habían dejado en una jaula, la había sellado y se había hundido en lo más profundo de su corazón. En comparación con el rostro de hace más de 10 años que ha aparecido innumerables veces en su memoria, los rasgos faciales de Miyoko Osino no han cambiado mucho. Parece que es un poco mayor en proporción al tamaño de sus rasgos faciales. El maquillaje excesivamente espeso la hace parecer mayor. Parecían manzanas empapadas en conservantes, adquiriendo un color blanco rojizo antinatural en el aire. ¿Qué pasa? Mamá. Osino ahí tomó un par de pantuflas para Miyoko, quien estaba parada afuera de la puerta sin cambiar su expresión. En realidad, te he estado buscando durante los últimos años, pero no ha habido noticias. No esperaba que al final me encontrarás. Se puso de pie y extendió la mano hacia la amplia y luminosa sala de estar detrás de ella, y presentó en un tono bastante orgulloso. Mira, compré esta casa en su totalidad y gasté 10 millones en decorarla. ¿Qué te parece? No está mal. Los movimientos de Miyoko Osino al cambiarse de zapatos se congelaron visiblemente después de escuchar el número 10 millones, pero inmediatamente hizo todo lo posible por fingir estar extremadamente tranquila y entró a la casa sola. El amor realmente se ha convertido en una gran estrella. Mientras Osino Miyoko hablaba, se acercó a su hija y su aliento se pegó al rostro de su hija como una telaraña. Aunque se puede sentir que la otra parte ha trabajado duro para cuidar su higiene personal en los últimos días, y ya no debería oler el mal olor en su boca, sino simplemente dar un ligero paso adelante, Osinoi retrocedió. Insoportablemente un paso adelante. Entre las características inusuales de Osinoi que Kitagawa Ryo ha recopilado en los últimos años se encuentra esta. Sus sentidos del oído y del olfato son demasiado sensibles. El olor agrede el perfume de baja calidad, los residuos de comida no digeridos y el licor fuerte ha sido el olor que Osinoi no puede evitar todos los días durante mucho tiempo. Incluso después de tantos años, todavía sentía malestar tanto físico como psicológico. A veces, cuando Osinoi realmente no podía soportar el hedor, corría sola al baño y buscaba el polvo picante de otra marca que su madre compraba para los niños. Fue lo primero con lo que Ayocino entró en contacto y apenas se puede clasificar en la categoría de cosméticos. Esta fragancia barata era como un talismán y permaneció con Osinoi hasta que su madre dejó de comprar polvo picante. Mamá, primero ve a ver la casa tú sola. De ahora en adelante, puedes vivir aquí conmigo y elegir la habitación que te guste. Pronto habrá invitados en casa y primero necesito retocarme el maquillaje. Osinoi respiró hondo. Intentó con todas sus fuerzas mantener la compostura y caminó hacia el lavabo al lado del baño mientras hacía el papel de una hija filial. Allí se exhibe una deslumbrante variedad de cosméticos. No escuchó los pasos que se alejaban, y Osinoi sabía muy bien que Miyoko todavía estaba mirando detrás de él. Miró el espejo y el rostro de su madre también apareció en el espejo, flotando detrás de su cabeza como un fantasma. Pero aquí, Osinoi se volvió más relajada. Comenzó a aplicar base, hidratar los labios y corrector con bastante familiaridad. Después de una serie de juegos previos, encontró fácilmente su lápiz labial favorito entre docenas de lápices labiales brillantes y encantadores. Rosa roja. ¿Quién viene? ¿Es más importante que yo como madre? Miyoko Osino enfatizó su tono. Había imaginado que su hija se complacería a sí misma para mantener la opinión pública, y también había imaginado que su hija se enfrentaría a sí misma como a un enemigo. Pero Osino Miyoko nunca pensó que su propia hija la ignoraría. Miró a Ayosino, que allí escogía libremente varias marcas de cosméticos, y recordó que cuando tenía 20 años, caminaba por las calles de Tokio vestida con ropa barata y que no le quedaba bien. Después de descubrir que estaba embarazada, Miyoko Osino inmediatamente le contó la noticia a su novio, pero lo que no esperaba era que la otra parte no estuviera dispuesta a asumir la responsabilidad e incluso regresara corriendo a su ciudad natal de Hokkaido. Después de eso, primero se asustó y luego se sintió resentida, como si estuviera decidida a dar a luz al niño. Pero cuando nació Osino ahí, a medida que la situación financiera se volvió cada vez más difícil, Osino Miyoko naturalmente se sintió resentida. Estaba resentida con su novio por abandonarla y también estaba resentida con su hijo. Si no fuera por ellos dos, definitivamente tendría un futuro mejor. Su novio original ya estaba lejos, por lo que Miyoko Osino solo podía dirigir toda su ira hacia sus hijos. En la imaginación de Miyoko Osino, quien fue encarcelada y liberada por robo, su hija, que fue enviada al orfanato, debería haber vivido una vida más miserable y una vida más sombría. Esta fue su venganza contra su ex novio. ¿Por qué? Oh, es mi novio. Osino ahí señaló un pequeño marco de fotos colocado en el fregadero. Dentro había una foto de ellos dos. Mamá debería haber escuchado su nombre. Rayo debería ser más famoso que yo. Mientras lo presentaba casualmente, Osino ahí giró el esmalte del lápiz labial y lo presionó contra sus labios. Al igual que la primera vez que se aplicó lápiz labial, el amor de Osino era fuerte. Como para dar paso a esos días sombríos del pasado, vuelve a aplicar un toque del rojo más deslumbrante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!